Hola a todos y muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días a todos los países a nivel mundial. Hoy traemos un debate, podemos decir que es un lujo porque hemos traído a gente que sabe mucho sobre las dispositivas de Roswell, hemos traído a gente que han estado ahí, gente que van a opinar, esa parte que está a favor, esa parte escéptica, lo estamos retransmitiendo a través de La Señal, pues un programa que dirige Fernando Silva, Gil de Brandt y hoy hemos traído pues a Johanan Díaz Vargas, a Daniel Muñoz, a Chira, a Talí, a Ewin García, a Fernando Lucero, a Brett Sephardt, hemos traído también por ejemplo a Adolfo Gandín Investigador, Ocampo de la Unifa, a Fernando Teper que es de Skywatches, a Fernando Lucero de Skywatches también. Y bueno, os damos una bienvenida calurosa a todos. Hello, welcome everybody. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos a este nuevo programa. Un placer a todos. Bueno, muchas gracias Juan. Te voy a saludar primero yo ya que nos habíamos quedado un montón en silencio por invitarme a participar y bueno, por permitir que esto esté saliendo ahora en vivo por Intrusión, la radio de código OVNI, la radio OVNI Argentina, que bueno, es un placer tener a todos estos invitados, algunos nos conocemos, algunos no, así que aprovecho a saludarlos y también darles la bienvenida. ¿Qué tal, cómo están? Gracias hombre, Fernando, gracias. Bueno, vamos a dar la bienvenida pues uno por uno. Vamos a empezar por Adolfo Gandino Campo, investigador, también tiene el website de UNIFA, que es de Centro de Investigación en Argentina. Adolfo, bienvenido, muy buenas, bienvenido a Cés y Juan y a La Señal también, porque hoy esto es un especial. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar presente aquí entre ustedes. Como decía Fernando recién, muchos son amigos de muchos años y a otros recién los conozco, pero bueno, el debate siempre es sano y creo que va a ser un excelente programa. Muchas gracias y bueno, bienvenidos a todos también. Vale, gracias Adolfo. Ahora vamos a dar paso, pues bueno, a Johanan Díaz Vargas, que lo tenemos por segunda vez, que él estuvo en el evento de The Bad Witness de Roswell. Cuéntanos, Johanan, qué has podido vivir con esto y háblanos sobre ese sabotaje que hubo en el directo, porque todo el mundo ha estado ahí diciendo que si ha habido sabotaje, ha pasado de todo, ha pasado... ¿Qué ha pasado? Así es, pues un gusto saludarlos. Buenas tardes, buenas noches a todos los que están en estos momentos en esta tertulia. Desde la Ciudad de México los saludo. Y bueno, pues fíjense que ha sido dos días muy intensos desde ayer. Bueno, prácticamente desde hace dos o tres días que ha estado muy intenso este asunto, ayer lamentablemente, bueno, no sé si decir lamentablemente o afortunadamente, bueno, pues se saturaron las vías de contacto de TercerMilenio.tv, la página web, bueno, pues se saturó como nunca lo habíamos tenido. Y bueno, pues esto, durante muchas horas hubo el problema de que estuvo muy lenta la transmisión y de repente, bueno, pues se cayó. Y lo que nos han reportado hoy, gente de la empresa que está a cargo de esta página, bueno, pues que está ubicada en Costa Rica, que incluso la gente de Costa Rica estuvo ayer allá en el evento. Y esto con la única intención de precisamente prever de que no hubiera ningún problema en la transmisión, que no se cayera. Bueno, pero lamentablemente el número de personas que se integraron a estas transmisiones rompió récord y bueno, pues eso saturó los servidores. Perfecto. Por el otro lado, bueno, puedo decir ahí brevemente que fue un evento muy importante que ha causado y lo que me da mucho gusto es de que, bueno, pues la expectativa a nivel internacional fue muy fuerte y ya, pues más adelante vamos comentando algunos de los aspectos que ustedes consideren pertinentes. Vale, gracias, Johanna. Damos la bienvenida a Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, como todo el mundo sabrá, pues también es investigador OVNI, ha presentado pues grandísimas investigaciones, grandes investigaciones sin ninguna duda. Y bueno, Daniel Muñoz, bienvenido a CSI Juan por primera vez. Bueno, esta vez en directo. Esto se está haciendo como especial en vivo. Lo vamos a tener a Javier Sampaio de La Verdad Oculta, Radio y Televisión. También vamos a intentar tener a José Luis Rueda. Y bueno, bienvenido, Daniel. Bienvenido. Gracias. Es un gusto. Sí, yo también estoy aquí escuchando a todos los amigos. También nos conocemos con bastantes de ustedes, con otros no, solamente por la referencia. Pero de verdad que es muy interesante lo que el día de hoy sabéis propuesto de hacer y creo yo que es muy interesante tener diferencias de opiniones, criterios. Y bueno, qué bueno que tuvimos aquí al buen Johanna, a mi querido amigo y a Alfred Webber. Johanna, sobre todo, habiendo estando allí presente junto con los demás chicos que estuve viendo ayer en la transmisión también. Y bueno, qué bueno que podemos conversar sobre estos temas. Hay mucho que se puede decir sobre esta situación. Yo lo único que puedo decir es que bueno, conocí estas dispositivas casi cuando fueron dadas a conocer, cuando estaban precisamente buscando quién las diera a conocer. Yo las conocí hace muchos años. Realmente es material excepcional. Yo sí creo y puedo decir, y además tengo que saludar a Jaime Maussan, realmente creo que hizo un trabajo muy interesante. Creo que se necesitan verdaderos pantalones para hacer ese tipo de cuestiones. Yo ya he hecho también en algún momento una conferencia en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Y créanme, créanme, que es como de tirarse de los cabellos realmente cuando se das cuenta de que no lo llenas porque es un recinto verdaderamente caro, porque es de los de más prestigio en este país y no es que el más prestigioso. Así que saludo esa iniciativa. Qué bueno que estuvo el aforo suficientemente bien como para que las personas, por lo que pude escuchar y por lo que he podido encontrar en mis otros amigos, ha sido muy satisfactorio para todos y que han podido hacer una verdadera investigación. Saludo esas investigaciones, son las que a mí me encanta hacer y de verdad que qué gusto poder participar en esto que me han invitado y pues bueno, aquí voy a estar aprendiendo y aportando lo que yo también pueda desde mi trinchera. Saludos a todos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahora damos la bienvenida a Chira Atalí Atanasiadis, que es sanadora fotónica. Ella también va a hablar de ese 2015 que está siendo importante porque no sólo que este evento también que se haya hecho y ha dado ese cambio, sino que también tenemos ese 2015 en el cual está influyendo demasiado y está siendo muy muy importante porque además después de este evento que va a pasar con la gente. Hay gente que se ha ido despierta y creemos que sí, porque 7000 personas, según se decía que habían existido, pues fue magnífico. Qué pena que no pude comprar boleto para verlo online, pero bueno, creo que se podrá ver tarde o temprano en televisión. Y bueno, bienvenida a Chira, ¿no? De verdad, un placer tenerte, un lujo. Sí. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches a todo el panel que estamos aquí hoy reunidos en Sincronía Universal. Creo que es muy importante este momento que se está dando dentro de este espacio donde las personas nos estarán escuchando en vivo sobre las diversas opiniones que vamos a dar todos y, sobre todo, en el despertar de la conciencia que no solamente quede en un hablar, sino en un vivir y estar aquí y ahora en todos los momentos con el tema de lo que es la inocidad propia, el autoperdón, lo que es la evolución, las naciones incondicionales y todo lo que estamos viendo y las conexiones multidimensionales, multuniversales en el multiuniverso, omniverso, como vosotros ya sabéis. Es muy importante que muchas de las personas estén despertas en cuanto a la información que se da, hay información que es certera, como estuvimos hablando trasbasteadores en algún momento. Sí es bueno, digamos, por ejemplo, ver las cosas de forma específica, de forma científica, pero a la vez nunca olvidarnos del espíritu y también saber que todo está creado, todo está hecho y, por supuesto, que somos una unidad, somos iguales en todos los aspectos y simplemente trabajar en ello. Gracias por la invitación. No, de nada, Patia Chira, por estar aquí. Bueno, ahora vamos a dar paso a Edwin García. Edwin, pues, también estuvo ahí en el evento de B-Witness, conoció, pues, a Luis Mariano Fernández Pimente, la Johanan también, que está entre nosotros. Y bueno, brutal, 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 sin ninguna duda. Edwin, gracias por estar aquí de nuevo. CS Juan, esta gran ayuda que nos estás dando. No, pues, muchas gracias a ti, Juan, por realmente buscar estos lugares, estos momentos, esta oportunidad de utilizar esta tecnología para unirnos más y, pues, poder tener una base realmente entre todos para ver lo que sucedió realmente con todo este evento en Roswell. Gracias, Juan, y gracias a todos los demás. Bienvenidos. Bien, gracias. Ya se ha incorporado Fernando Tavara, que ahora le vamos a dar la bienvenida. Pues, ahora le damos la bienvenida, pues, a Fernando Teper, Skywatcher de Buenos Aires. Un placer tenerte, Fernando. Bienvenido. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Compañeros, buenas noches. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Es mi primera vez aquí. Bueno, hay gente que ya conozco de haber conversado un poco. Este, y la verdad que es un tema muy apasionante en todos los aspectos, ¿no? A tratar. Así que, bueno, muchas gracias y continuamos. Sí, sí. Bueno, tenemos un largo camino por recorrer. Tenemos aquí también, vamos a dar la bienvenida a Fernando Lucero, que es Skywatcher de México. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Un gusto para mí saludarlos. Fernando Lucero, desde el Estado de México. Aquí siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, parece que se ha caído Johanan Díaz Vargas. A ver si vuelve a entrar. Es que a veces la señal desde México no nos llega. Pero, bueno, ahora damos la bienvenida a Ewin. Tradúcenos la bienvenida a Brett Colling. Se la vas a dar, si puedes, para que él también cuente un poco, tal y cual. Y, bueno, adelante, Ewin, para que des la bienvenida a Brett. Ahora es el turno de Brett. Hi, Brett. How are you doing? We welcome you to this gathering. We're going to talk about the Roswell incident and about the show The Mausanne, the big witness that was with us yesterday. So, welcome, Brett. And can you please tell us about what you know about Roswell? Sure, I would love to. At the time, Harry Truman was the president, and he was debriefed about the crash who Eisenhower and some CIA affiliates were witness to the crash and to cover it up. And they were debriefing Harry Truman. And the only one he could trust, really, was Eisenhower, Ike, you know. So, he became president in order to cover this up. The thing is, is that the one that was alive, the E.T., the E.B. that they found that was alive, they had, yes, they began, you know, relations with these beings. And they visited again later on during the Eisenhower presidency. And this was an exchange of technology on the moon. And some of this technology was, you know, different things that we recognize today, you know, and some other, you know, the microchip, the fiber optics. And they say that, you know, scientists developed these things, but it's not entirely accurate. Some of the pictures that came out of Roswell, even recently, are very good replicas and representations of what that may have looked like. The E.T.'s, they had sort of a woven type of skin on them. And when that was off or whatever, they had the same skin tone, like we, like a fleshy type skin tone, you know. And the thing is, is that some of those pictures, there's the circulation or the blood of the biological entity would go to the bottom of the body, you know, so it wouldn't look so pink, you know. Yes, yes, yes. The thing is, is that what I know about the Roswell incident as far as current events is that I was sent by a whistleblower, an insider, that worked for NASA, a moon image that showed the background. And in the background behind the LEM, or the LEM, the module, there was a large parabolic dish that could not have been there when they landed there in 1969. So extraterrestrials definitely do exist. I don't know if the images of them are accurate or correct, but they are representative of what they do actually look like, some of them, that particular type. There's many different types, but the ones that our government associates with is what they call the grays, but they're not really gray. They look, they look, you know, very similar to a Chinese person. Okay, thank you, Brett. Después traduciremos esto por parte de Edwin. Bueno, perdona, ha sido un ruido. Damos la bienvenida a Fernando Távara, que, bueno, me ha sorprendido su trabajo desde hace tiempo. Uy, suena un ruido. Bueno, perdona, perdona, ha suena un ruido, Johanan. Continuamos. Bueno, Fernando Távara tiene el website de Exploración OVNI, es miembro de la Moonfall de Perú. Y, bueno, hemos dado unas fotos de las dispositivas de Roswell que creo que, bueno, que son de las mejores que se han sacado, porque se ha hecho muy bien y creo que, bueno, increíble, merece todo mi apoyo. Fernando Távara, bienvenido. ¿Cómo te encuentras allá en Perú? ¿Cómo está la situación con este tema de las dispositivas? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es un antes y un después? Buenas noches, con todos. Un gusto saludarlos. Gracias, Fernando. Y, bueno, he visto que has puesto las fotos. Muchos, ya después entraremos en cuestión si es un alienígena o una momia, ¿no? Interesante. Pero eso para después. Quiero agradecerte que estés aquí y que hayas aceptado la invitación, Fernando. Gracias a ti, Juan. Es un gusto estar aquí acompañándolos para hablar sobre este tema tan importante y que has removido algunos cimientos por ahí. Perfecto, pues muchas gracias. Pues, bueno, vamos ya por último a que Edwin nos traduzca lo que ha dicho Brett. Edwin, por favor, cuando puedas. ¿Qué nos ha dicho Brett sobre, bueno, lo de Roswell? Corrió en 1947. Por supuesto, mira, Juan, en realidad dio bastante, bastante información para ser traducida literalmente. Si me explico, entonces tengo que hacer un pequeño extracto de todo lo que nos dijo. Es bastante importante. Creo que, pues, todos los que hablamos inglés sabemos lo que acaba de decirnos. Pero, bueno, las implicaciones con el presidente Eisenhower, cómo se dieron la sucesión de poder para ocultar, pues, ese estrellamiento, ese accidente. También, pues, todas las implicaciones científicas que se dieron, los avances científicos que se dieron a partir de, pues, todo lo que descubrieron de la ingeniería inversa en estos aparatos. Cosas tan comunes ahora para nosotros como el velcro, como, pues, luz LED, cosas así. Ese tipo de cosas. Todo lo que nos dice Brett es de que esos seres son parecidos exactamente a cómo son los de ese tipo, de esa raza. Entonces, ellos cuando aterrizaron en la luna encontraron un, pues, un plato, un disco que él no debía estar ahí. Entonces, Brett sabe que los extraterrestres existen, que siempre han estado aquí y que, pues, estamos, los grises que están en estas diapositivas son solamente una parte de la gran variedad que hay afuera. Pues, gracias, Erwin, por esta traducción brillante. Bueno, podemos comenzar hablando de ese día 5 de mayo, de lo que ha sido el evento para que la gente vaya conociendo el trasfondo. Y eso se lo vamos a preguntar primero a Johanna. Johanna, que ha cubrido el evento y lo estuvo presentando. A ver, Johanna, ¿qué nos puedes decir respecto a lo que tú has podido analizar, de lo que han dicho Richard Dolan, de esos hologramas que se han presentado, de ese, vamos a decir, mucha gente dice supuestamente el cuerpo de Roswell, otros dicen supuesto cuerpo de Roswell. Entonces, vamos a reivindirnos a lo que nos puedes decir. Gracias por acudir a la llamada. No, al contrario, gracias a ustedes por la confianza en un servidor. Y bueno, como ustedes saben, formo parte del equipo de trabajo del tercer milenio. Y bueno, pues este evento se vino, se viene, o se programó desde hace ya 6, 8 meses, más o menos, cuando ya se puso en práctica y desde hace año y medio, bueno, se venía pensando en de qué manera presentarlo. Uno de los recintos más importantes en el mundo, desde luego, es el Auditorio Nacional, donde por primera vez, bueno, se presenta un evento que hace referencia al tema de los no identificados y en esta ocasión, bueno, pues haciendo alusión a 12 diapositivas que hacen referencia, pues a un presunto ser extraterrestre recuperado en el mes de julio de 1947 allá en Roswell, en Nuevo México. Y después de esto, bueno, pues se hace la invitación a nivel internacional, a pesar de que es una conferencia que fue aquí en Ciudad de México, bueno, pues la cobertura realmente fue impresionante en todos los medios, en los más importantes desde Ciudad de México estaban informando a sus respectivos auditorios y yo creo que ha sido el evento, pues, más destacado que yo recuerde en la historia del fenómeno OVNI que ha llamado mucho la atención. Afortunadamente, ahora a través de las redes sociales en tiempo real prácticamente se daban cuenta las cientos de personas que siguen acá todo esto que es Tercer Milenio, bueno, pues, de lo que estaba sucediendo, a pesar de que, bueno, había mala colección, a pesar de que se cayó el sistema, de que intentaron hackear el portal, en fin, muchas de las cosas, pero bueno, fueron presentadas dos diapositivas de este ser que se asegura de ahí de julio del 47, para ello vinieron diversos investigadores de Estados Unidos y hubo lo que más llamó la atención, que a mí eso fue lo que a mí me produjo pues una gran alegría, que a pesar de que vinieron los principales investigadores del caso Roswell de Estados Unidos, bueno, pues, los que más gustaron, los que más llamó la atención por la manera en que explicaron y cómo a partir de dos fotografías, bueno, pues, hicieron toda la reestructuración de ese ser que fue a través de la holografía tridimensional, algo que, bueno, pues, jamás, jamás se había utilizado en un evento OVNI y, bueno, pues, ahí se puso en el Auditor Nacional sobre el escenario un ser extraterrestre que comenzó a moverse, que giró, que dio la vuelta, que movía la cabeza, que movía los brazos, que movía las manos y esto con intención de que la gente que acudió, que ahorita, hasta mañana dan ya las cifras oficiales por parte del Auditorio Nacional, pero se calcula que fueron unas 6.000, 6.500 personas las que estuvieron ahí acompañando a todo el equipo de Tercer Milenio y, bueno, pues, el hecho es de que lo vimos ahí caminar, vimos las diapositivas, hubo la exclamación de las personas y, reitero, a mí lo que me llamó mucho la atención fue que los especialistas mexicanos del área forense, los antropólogos y otros científicos que estuvieron participando fueron los que se llevaron la noche prácticamente, no los investigadores OVNI, sino los científicos en la manera en que ellos van diciendo las comparaciones entre este ser y un ser humano y dan santo y seña de todo y, bueno, pues, de verdad que es fantástico, es fantástico. No tengo aquí a la mano los documentos de ese estudio que se presentó y, bueno, pero en una próxima oportunidad lo comentamos para que ustedes vayan conociendo mucho de lo que se dijo ahí, de verdad que es algo fantástico, ¿no? Pero estamos hablando de que son especialistas de la naval acá de la República Mexicana, en activo, personas del ámbito forense quienes le dieron puntual seguimiento a este ser y que vinieron trabajando desde hace ya mucho tiempo y que, bueno, a pesar de que incluso nosotros acá en la oficina de Tercer Milenio no sabíamos, no conocíamos, sabíamos los resultados, sabíamos ciertas cosas, pero no sabíamos quiénes eran los individuos. También hubo un gran hermetismo en cuanto a las fotografías, realmente nosotros no conocíamos a un 100% las imágenes, no conocíamos a un 100% gran parte de lo que se presentó ayer, pero ¿con qué finalidad? De que no se fuera a filtrar esta información y aparte ¿por qué? Porque también estas fotografías costaron mucho dinero y aparte también simplemente la renta del Auditorio Nacional, estamos hablando cerca de 2 millones de pesos, que es lo que cuesta. Entonces, o sea, había de por medio mucho dinero y era ¿por qué? Porque, bueno, es todo un espectáculo, se tiene que montar toda la información, se tiene que pagar todo lo que de los especialistas y en muchas de las ocasiones no se recupera la inversión que se hace y eso creo que todos los que estamos en estos momentos en esta tertulia lo sabemos perfectamente, sea chico, mediano, grande, sea como sea, en muchas de las ocasiones cuando se hacen eventos, cuando se recupera, qué bueno, cuando salimos a tablas, qué chido, pero cuando de plano no se recupera la inversión, pues, ni modo, pero bueno, yo creo que ahí fue un muy buen sabor de boca por la tecnología implementada para una conferencia, los especialistas que estuvieron y dieron sus puntos de vista, creo que fue fundamental y fue, reitero, los que se llevaron la noche, pero así también nos queda muy claro el hecho de que seres de procedencia extraterrestre ya están entre nosotros desde hace mucho tiempo, algo que no me gustó, algo que sí debo yo de mencionarlo y yo creo que a nivel América Latina digo, me gustaría que en algún momento todos los compañeros que se dedican a la investigación, estudio y difusión del tema de los ovnis pudiéramos hacer un pronunciamiento fuerte en el sentido de que, bueno, pues, desde hace unos meses hubo investigadores ovni de la Unión Americana quienes estuvieron, pues, menospreciando el trabajo que se hace en México y no es porque sea en mi país, pero considero que la investigación y el estudio que se hace en toda América Latina es de calidad y le hemos demostrado muchos individuos de Estados Unidos y de Europa y que nosotros acá en Latinoamérica tenemos muchos casos bien importantes que han sido investigados en profundidad y que han sido corroborados por el área científica y bueno, pues, estos señores dijeron que, bueno, pues, como era en México un país tercermundista, ¿cómo era posible que se fuera a dar tan importante evidencia acá en México, más aparte hubo investigadores que tengo ya ahí la lista con santo y seña y que fue corroborada por los expositores ahora que estuvieron aquí en Ciudad de México donde yo les cuestionaba, bueno, a ustedes se acercaron a alguien a tratar de convencerlos para que no vinieran, me dijeron sí, varias veces, no era gente del gobierno, era gente de la investigación ovni, pero que veían de por medio que había, que ellos podían haber hecho ese evento en Estados Unidos. Son fotografías que se asegura que a partir del año 2007 comenzaron a circular, que se empezaron a investigar, se asegura que son imágenes que estuvieron ahí, pues, ante la vista de los investigadores, pero que nadie las tomó en cuenta porque todos consideraron que se trataba de un fraude hasta que, bueno, pues, se decide por parte de Jaime Maussan hacer este magno evento acá en Ciudad de México y de repente, bueno, nos damos cuenta de que, pues, llamó mucho la atención, hubo, en Estados Unidos quienes comenzaron a boicotear el evento y hasta ayer todavía cuando estaba la transmisión había muchas personas ahí muy conocidos y, bueno, yo espero que en algún momento tenga la posibilidad de dar a conocer en la lista de estas personas y conocer muchas de las trayectorias, ¿no? Personajes que han estado ligados mucho al gobierno, personajes que se les ligan por lo regular con que han sido pagados por alguna dependencia gubernamental y que pareciera que esos son rollos de ciencia ficción o de los años 50, 60 con los famosos hombres de negro pero nos damos cuenta que llegamos al 2015 y no, siguen trabajando exactamente igual que trabajaban en aquellos entonces. Afortunadamente, a pesar de que hubo amenazas hacia Jaime Maussan, hacia todo el trabajo que él ha realizado, hacia el equipo de Tercer Milenio y pues seguimos adelante con todo lo que se tenía que hacer y bueno, pues afortunadamente salió muy bien el evento y bueno, pues yo creo que ha dejado un muy buen sabor de boca, los medios nacionales han cubierto la información y han dado a conocer lo que realmente sucede, ¿no? Que se recuperó ahí todo este asunto de toda una investigación de mucho tiempo, de muchos años, están los investigadores que le dieron puntual seguimiento desde un inicio hasta la fecha, después todo el trabajo que hizo Jaime Maussan y reforzado siempre con científicos que fueron los que estuvieron exponiendo ayer y de verdad que te digo que fue algo algo increíble, algo fantástico, pero bueno, queda desde luego siempre la duda, realmente se tratará de un ser extraterrestre y si son así los extraterrestres así seremos nosotros quizá en un futuro, ellos serán más avanzados, me queda claro que tecnológicamente sí lo son, pero físicamente ellos son más avanzados que nosotros y si ellos son más avanzados que nosotros, quiere decir que en un futuro la especie humana quizá terminemos así de esa manera, de esa forma, digo no lo sé, son preguntas y cuestionamientos que nos hacemos más allá de la polémica eterna que hay en estos momentos en si se trata de una momia, si se trata de otras cuestiones ahí ya más del ámbito genético, no, a mí me gustaría que de verdad en unos días, esto les puedo adelantar, en unos días en la página de tercermillenio.tv y bigwitness.mx y bigwitness.org se va a publicar el estudio de los especialistas, el estudio que hicieron los científicos, va a ser de forma gratuita para todas las personas que deseen, me gustaría que lo leyeran, me gustaría que le pudieran poner mucha atención, que entre todos lo pudiéramos estudiar y después llegar a conclusiones, porque me llama mucho la atención que mucho antes de que se conocieran oficialmente las imágenes, bueno ya todo mundo tenía su punto de vista y decía y aseguraba cosas fantásticas y extraordinarias, pero que lamentablemente bueno pues a la fecha no se han podido corroborar y me queda muy claro que cada quien es libre de ejercer su derecho de creer o no creer en lo que se esté presentando y yo creo que todos actuamos de la misma manera, pero yo creo que hay que ser muy mesurados en ciertos aspectos, sobre todo cuando no tenemos la información de primera mano, pero aplaudo también el hecho de que ha sido un caso que ha movido a toda la comunidad ovni internacional, me queda muy claro que es un caso que ha movido a toda la comunidad ovni mexicana y eso de verdad es muy importante porque nos damos cuenta que en conjunto podemos llegar a conclusiones y me queda claro que si hay un grupo de personas quienes aseguran que es realmente de procedencia extraterrestre, así también hay otro grupo quienes están haciendo la investigación y están haciendo todo lo necesario para confirmar sus hipótesis de que eso puede tratarse quizá de alguna otra cosa y yo creo que eso es bueno porque el debate está en la mesa y yo creo que eso debemos involucrarnos todos los que aseguren tener algo directamente con el asunto de la investigación o difusión del tema de los ovnis, yo creo que esto estamos en un punto muy importante, en un punto crucial de todo lo que implica realmente el asunto de los ovnis Sí, Johanan, gracias, muy buen resumen y muy buena ampliación de estos hechos, Gladys Córdoba te envía un saludo, me lo acaba de decir, enviarle un saludo a Johanan y a todo el equipo de Jaime Haussan, de nada, y bueno, ahorita sí que me gustaría entrar en esa parte que todo el mundo dice que si es una mobia o si es una línea y que a eso se lo vamos a preguntar a Fernando Távara, Fernando, tú que has analizado también esas fotos y que has hecho un post que lo ha compartido hasta Luis Mariano Fernández Pimentel que lo menciono y un fuerte abrazo. Sí. Bueno, Juan, nada más, una, 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 mira, en estos momentos todo el equipo de Tercer Milín estamos trabajando en la producción de las notas que van a salir el domingo, yo les pido una disculpa, yo me tengo que retirar, pero cuando ustedes gusten lo coordinamos, podemos hacer algo, si es posible, algo parecido de esta tarde, pero si me tengo que retirar, yo les agradezco de verdad la invitación y bueno, cualquier cosa porque necesitamos escuchar. antes de que te retires, Fernando Silva, Hildebrantés de Argentina, te saluda, ¿cómo estás amigo? ¿Bien? Muy bien amigo, un gusto saludarte. Una sola consulta, ¿cuándo van a estar disponibles, habías dicho, los resultados de los análisis a partir de mañana y de los trabajos que se han hecho sobre las diapositivas? A partir de la siguiente semana ya va a estar en línea los resultados. Bien, bien, bienvenida, bienvenida, el resultado de eso. Muchas gracias. Sí, ese todo lo va a poder consultar. En cuanto a las fotografías, no lo sé, ahí sí no sé cómo va a estar el asunto de los derechos de autor. Recuerden ustedes que se tuvo que pagar una cantidad exorbitante por ellas, entonces, bueno, no sé cuándo se vayan a dar a conocer, eso ya dependerá de Jaime Maussan directamente, pero la idea es que se monten en un lugar en alta definición o lo que más sea posible y bueno, pues cada quien haga la invitación. Eso fíjate que también nada más breve, muy breve voy a hacer en esta acotación. Una parte de la conferencia ayer de Jaime Maussan fue puntual, daremos a conocer las fotografías o estas diapositivas para que todo aquel que desee involucrarse en investigación lo pueda hacer. Ahí van a estar en alta resolución para que bueno, pues cada quien pueda llegar a las conclusiones pertinentes, pero les reitero, yo creo que es un caso que ha movido a toda la comunidad OVNI a nivel internacional y yo creo que eso hay que celebrarlo. Después, desde luego, conforme se vayan surgiendo más investigaciones y más estudios de esas imágenes, llegaremos a conclusiones y yo creo que sería muy bueno que todos, todos nos involucremos en este tipo de actos y no solamente de estas fotografías y no solamente porque sean de Roswell y no solamente porque hayan sido en Estados Unidos, sino porque esa debe de ser la labor de cada uno de nosotros y así como sucedió el OVNI de allá de Lima, Perú, así como ha sucedido casos intensos en la República Mexicana, en Argentina, en Brasil, en todas partes del mundo, así todos, la comunidad OVNI debemos de reunirnos para, desde luego, discutir, analizar y entre todos ir reforzando cada uno de los casos, cada uno de los hechos que vayan sucediendo. Amigos, pues les mando un fuerte abrazo, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, saludos, Johanna. Bueno, continuamos, continuamos, ahora la pregunta era para Fernando Távara, que también, como repito y perdonad que, bueno, se me ha interrumpido, como digo, lo que sí quiero añadir, ha sido muy interesante lo que ha dicho Johanna, recordar, la semana que viene ya tendremos esos estudios a ver lo que se ha dicho y siempre verificando la información. Vamos a Fernando Távara. Fernando, ¿cómo ves las fotos? ¿Para ti es una momia o una alienígena? Y aparte, ¿le has visto algo en especial impresionante? A ver, Juan, ayer estuve siguiendo esta transmisión desde que empezó hasta las 12 de la noche. Te puedo decir que el evento fue multitudinario, generó muchas polémicas que ya más adelante seguro las van a decir. Lo que es cierto es que hasta antes del 5 de mayo hubo muchos prejuicios. Estuvo muy mal por parte de muchas personas. Hoy día, ya 6 de mayo, podemos ya recién decir lo que pensamos y no antes. Bueno, no te puedo decir una afirmación sobre si es una momia o si es un ET. Creo que los especialistas que hablaron ayer dijeron cosas puntuales. O sea, aportaron características de este ser y fundamentaron que no correspondería a un humano. Lo fundamentaron con su estudio. Pero creo que hace falta otras opiniones de expertos, de forenses que confirmen un poco mejor esto. Aunque no nos hagamos tantas esperanzas porque no podremos tener 100% un diagnóstico 100% seguro hasta que se encuentre el cuerpo o hasta que podamos analizar el cuerpo que creo que nunca lo vamos a encontrar o nunca lo van a entregar. Por mi parte, por mi parte, lo que vi, lo que vi ya me lo esperaba. Ya se habían dado como trailers, previews de lo que se iba a anunciar, pero con poca calidad. Me esperaba ya algo, ya me lo esperaba, quiero decir. lo que vi fue un ser con un cráneo grande, un cráneo con estructura que no concuerda, no concuerda con una enfermedad digamos macrocefalia, hidrocefalia. ¿Por qué no concuerda? porque tiene los ojos demasiado grandes, en la parte del esqueleto tiene huesos que no corresponden en tamaño, el fémur, tiene creo que menos costillas, hay algunos músculos que hacen falta en la cara. es muy arriesgado decir esto, lo dijo el forense, lo estoy diciendo yo, hasta no tocar, no palpar el cuerpo, pero lo que se ve, lo que se ve en las imágenes, creo que creo que no concuerda con una momia, te lo puedo te lo puedo decir así al ojo, a simple vista, no me parece que fuera una momia menos de un niño, porque la cabeza no concuerda con el cuerpo, hay una momia similar acá en Perú que fue encontrada hace algún tiempo, con cabeza grande, el cuerpo no tan pequeño como el que se ha mostrado allá y no posee todas las anomalías, las incoherencias, las diferencias que se han expuesto el día de ayer. Sí, sí, muy interesante, gracias Fernando, esto es un buen análisis, porque bueno, has hablado de los forenses, de otras cosas, entonces, en tu página, pues el artículo que has puesto está magnífico y lo recomendamos desde aquí, desde la página de C.C. Juan y desde la señal de misterios, entonces, lo que sí quiero preguntar a todos, una pregunta para la audiencia, pero primero la vamos a hacer en inglés para que Ewin, para traducirla a Brett, Ewin, pregúntale a Brett para él si este evento marca un antes y un después, el 5 del 5 del 2015, pregúntaselo, a ver, ¿qué nos puede decir? Por supuesto, Estejuan, Brett, Brett, this question is for you, he wants to know, we want to know, what do you think about this Be Witnessed event? Do you think it really changes the way we see UFOs and beings? Yes, yes, actually, disclosure is very much a deeply psychological issue with the world, you know, the people of the world because, because, I'm sorry, let's do it like last time, Brett, just short answers because you say a lot of information and sometimes I miss, so, okay, él está diciendo que principalmente sacar la verdad es psicológico y este tipo de eventos donde se da a conocer estas cosas, esta verdad es psicológico para nosotros. Okay, Brett, go ahead. Yes, it will change the entire paradigm knowing who we are, where we come from, and those answers are part of disclosure as well as the secret technologies that have been suppressed from our society, technologies and healthcare and so on. Of course, it changes to us, it changes the paradigms of our reality and it gives us to understand the place where we are in this society. Well, he asked to ask if he has analyzed photos for NASA and he was very young when he started to analyze so, he had to ask to ask how, how, I mean, no employee of the NASA but as analyzer of this type of things, objects, things of Marte, that if can we confirm according to its criteria if it is real what of that photo, if it is an alien as we have said or is a momia. A ver what can we say, please. Of course, of course. Brett, we want to know you as as being familiar with the imaging and also being an imaging analysis, can you please tell us in your professional opinion if you think those beings that are on the slides are real or if you think it's a mummy because there's see, there's been a lot of a lot of doubts about what is truly that being if it is a mummy or if it is an actual grey yeah no that photo is not real ok ok creo que todos escucharon y entendieron eso que la foto no real la foto no real entonces que es exactamente que es una momia no dice que hay información y desinformación si todo el mundo piensa lo mismo hay gente que piensa exactamente lo que ha dicho Brett permíteme Juan preguntarle que si realmente cree que es una momia Brett do you think if it's not real then what is it it's a mummy because people want to know down here if it's a mummy because we know the Incas and the Mayans they used to mummify people like that yes I thought about that but if it were a mummy from the 40s it would be still be very very it's a biological entity and the salt would shrivel it Brett there is a question I'm sorry make the translation then I ask Brett Brett dice que para una momia de los cuarentas debería ser muy quebradiza su piel no resistiría estaría muy muy frágil well Brett hi I'm Fernando from Argentina and I'm very curious about your opinion and what this thing could be because I really doubt it is an extraterrestrial entity but and I really don't know because there are so many things to prove first no you know I mean we need to prove this this picture has been taken on the week or even between the year after 7th of July 1947 and and we need to prove that the being in the picture it is not a mummy or maybe a puppet or maybe even a joke made on those years you know we're talking about almost 10 years of a window and it could be anything what do you think about the slides disclosure is a very sensitive thing to the military industrial complex and there is not one image of the extraterrestrials that's real that we have ever seen or the moon aside from the one I just showed everyone the moon image that I showed everyone is actually the real image it's focused on the background and not the astronaut and there is a background in it not unlike it's very much unlike the typical NASA image with a black background and I was given it to a NASA insider it was given to me from yeah so do you think what do you think we are seeing in the slides what is your feeling about this being what it could be yes it's extremely good artwork I can tell you that I can do a better job well dice que bueno que él piensa que no es que no es real que es un trabajo bien hecho de artwork o sea un trabajo preparado algo orquestado y que él podría haber hecho un mejor trabajo para crear un fake una una falsificación esa es la opinión de Brad Shepard que acaba de volcarme and what do you think about the story around the slides the story around the slides is absolutely true yeah ok it's very similar to the Mona Lisa ET that was come from the moon and the giant spaceship the story the images that we saw in the video is fake and the story is real they want to disclose this information but they are doing it in a falsado type of way because they're experimenting on how the public reacts to this yeah I see interesante interesante well it's because I want to add this that Brett is one of the best analyst that exists a world and I say I I say because Brett even is writing a book that is about things that appear in Marte from humanoids and he knows very well I can ask if you want it's but it's brutal so we let's leave for later so Fernando I thank you those questions very well thank you for elaborating fantastic but now it's turn of Fernando Teper if is that is here right Fernando what are you well well parece no 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 so Fernando Teper bueno después estará pero bueno vamos a dar la bienvenida Javier Sampaio de locutor de la verdad oculta radio y televisión y radio y televisión Javier Sampaio bienvenido como te encuentras esto es brutal no decías que aquí que es bueno achira decías un mini congreso si está es mini congreso esto en realidad somos somos muchos los que estamos aquí muchas gracias a todos y bienvenidos a a a este disclosure project que organizó CSI Juan si la verdad que si gracias Javier bueno es que me está diciendo aquí Daniel Muñoz que ahorita se tiene que retirar pero bueno Daniel te encuentras ahí vale perfecto bueno te damos paso quiero que tengas palabra si claro te damos a ti paso Javier si Daniel adelante mira lo que pasa es que sí que podemos estar lo que pasa es que hay 20.000 cosas así como Johanna está preparando sus cosas yo estoy preparando también las mías porque yo mañana estoy justo en Telemundo y estoy terminando estoy mientras yo hago esto voy editando y haciendo corte pero bueno que sí que me resulta interesante yo he estado escuchando con mucha atención a Brad y bueno eventualmente puedo decir que lo que él dice es real en muchos sentidos y no deja de ser finalmente una opinión porque yo no puedo decir nada en relación con las diapositivas como tales en cuanto al evento perdón no las diapositivas las diapositivas las conozco las tuve en mis manos pero no al evento porque yo no estuve presente yo venía de un viaje que me implicó un gran desgaste y no pude estar si tengo las imágenes si lo pude ver online si una gran cantidad de amigos estuvieron presentes sé que fue un éxito y sé que estuvo muy bien hecho y sé investigadores de los forenses y me encanta la idea de que hayan acudido a ellos aquí yo quisiera decir un poco en relación a este tema de Roswell yo sí soy de las personas que francamente me resulta un poco chocante que tengamos que revivir temas tan 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 viejos como Roswell de los cuarentas pero podría ser contradictorio con lo mismo que yo digo porque yo estoy reviviendo algo que tiene que ver con ocho mil diez mil y doscientos mil años de antigüedad y que tiene que ver con arqueología precisamente pero bueno volviendo al punto Roswell yo tuve la oportunidad cuando yo era el director de información de ese programa tercer milenio cuando estaba trabajando muy codo con codo con Jaime Maussan precisamente que es un tiempo que trabaja de 1991 al 2000 que era el que responsable de todos estos temas y era quien viajaba y quien tenía que hacer las entrevistas tuve la oportunidad de estar muchas veces en Roswell muchas veces siguiendo la pista tuve la oportunidad de conocer personas que ya fallecieron tuve el gusto de poderlos entrevistar como Frank Kaufman que fue uno de estos involucrados dentro de esta investigación y que fueron de las primeras personas que tuvieron en sus manos estos cuerpos estuve con Clifford Stone Clifford Stone además de que vive en Roswell era un telépata entre los militares y los extraterrestres y bueno además a Jesse Marcel estuve desde luego también con Billy Rodas Sherwood que fueron las personas que más y mejor trabajaron dentro de la Coda Gisman allá en Rochester en Nueva York y que eran además grandes amigos de un contactado que era George Adams y que un día sería lindo poder ya que se está creando estos grupos poder hacer uno que pudiéramos hablar del contactismo y su trascendencia y su pegada creo que ha sido muy manoseado ese tema pero bueno independientemente porque hablo de si adelante escucha no no que es muy interesante porque bueno estás comentando muchas cosas además de que bueno ha salido muchas veces en televisión y el tema OVNI pues algunas veces se ha manchado ya sabrás a qué me refiero algunas cosas que se han intentado meter con desinformación pero ahorita mismo la cuestión está en qué va a pasar después de digamos de la parte de este evento porque este evento se había anunciado en Inglaterra en dialmile.co.uk de Inglaterra entonces es increíble entonces aquí en España nadie se ha hecho hueco de esto qué está pasando exactamente yo te lo pregunto qué está pasando qué está pasando porque no es normal que en países europeos que digan que hay democracia no se hayan hecho eco de esto es decir Inglaterra sí pero yo estoy seguro del porqué desde que yo trabajé en ese equipo de investigación me di cuenta de algo que era muy interesante es tan sencillo como preguntarle ahora a Brett Collins si sabe de quién hablamos cuando hablamos de Juan José Benítez la respuesta es no la respuesta general por casi todos los investigadores anglosajones la verdad es que no lo conocen y nosotros o Sixto Paz y la verdad es que no los conocen y en nuestros mundos latinoamericanos es lo más natural escuchar de Sixto Paz escuchar de Juanjo Benítez de Javier Sierra de Iker Jiménez pero nosotros difícilmente conocemos por ejemplo a Bill and Rodas Sherwood no conocemos a Clifford Stone a Frank Kaufman a Robert O'Dean tal vez un poco sí porque existe esta disociación cultural que hay entre el idioma inglés y el idioma español y así también pocos conocemos a Yunichi de Japón y los que hablamos japonés obviamente lo conocemos poco conocemos al ex primer ministro no primer ministro no ministro de educación Sun Shili de China y solo quienes estamos involucrados con China lo podemos conocer o por ejemplo de Valery Overhoff que es uno de los más acuciosos y en mi opinión veraces investigadores de Rusia y solo quienes estamos involucrados con Rusia podemos tener una idea de quién se trata el resto del mundo entonces esa trascendencia del Big Witness a mí francamente me resulta un poquito difícil de entender porque abarcó exclusivamente al mundo hispanoparlante es un evento que sí tiene trascendencia sin duda alguna y que tiene una trascendencia muy grande por el tema que se toca pero está muy dirigido hacia el público anglosajón por otro lado seguramente que los chicos de tercer milenio van a hacer su traducción o de costumbre lo hacen y eso va a implicar bastante sobre todo porque Jaime Maussan sí es de los que es conocidos en el mundo anglosajón en Estados Unidos sobre todo y en otros lados a mí me consta a mí me tocó moverme con él cuando estábamos haciendo esta idea que creciera por todo el planeta yo era de alguna manera esa persona responsable de que esto pasara pero a lo que yo estaba hablando es muy interesante porque hablar con estas personas con Kaufman con Clifford Stone con el mismo Robert O'Gene y con todos ellos a mí me llegó a un punto uno primero recordemos lo que estaba diciendo cuando me presenté yo tuve acceso a esas diapositivas las vi sé de qué se trata exactamente y sabía que estaban haciendo una vamos a llamarlo así un scouting una exploración para saber con quién podían presentar esto hubo muchas ofertas hubo mucha especulación son muy caras realmente obviamente mis bolsillos no eran tan grandes como para poder comprar eso como cuando compramos la famosa autopsia aquella de Roswell a Ray Sincere que tuve que viajar a Inglaterra con 10 mil dólares conseguí en Francia y bueno una historia así es porque esa es la verdad eso o sea tengo que decirlo eso es lo que yo hacía viajé a Inglaterra pasando por España y por Francia recopilando esos dineros y llevándolos allá y todo entregado en cheques porque no te aceptaban otra cosa bien este tipo de cuestiones así se mueve pero lo que más me interesa es contarles una serie de experiencias muy breves que tuve por ejemplo con Kaufman y con Stone en su propia casa en particular de los dos primeros de Ron Kaufman y Clifford Stone porque con Clifford además de que me muevo una maestad de hermanos de muchos años atrás tuve la oportunidad de ver sus archivos los archivos secretos por los cuales le costó la vida a su primer hijo que fue prácticamente asesinado en el estacionamiento en el cual el mismo Clifford Stone era el guardia y esto fue una llamada muy severa de atención porque Clifford conservaba archivos conservaba fotos conservaba películas yo las vi las tuve en mis manos las vio mi camarógrafo de Televisa y puedo decir su nombre Cuauhtémoc Alvarengal pudo ver los rollos que teníamos en nuestras manos en los que se veían estas naves estos objetos yo no puedo llamarles ovnis esas eran naves y las vimos así como estirando la cinta porque esas cintas se pueden ver no necesitan de un aparato electrónico son fotografías una vez a la otra y veíamos como esta cosa iba literalmente posándose en la tierra y había seres alrededor y estos seres son muy semejantes a esto que se está presentando en las diapositivas muy semejantes además en casa de Frank Kaufman pude ver yo otras fotografías Polaroid estas no existen con negativo no tienen la calidad que tiene Ectochrome ni Codechrome y además no podemos olvidar que en ese entonces la milicia utilizaba películas especiales fabricadas solo para ellos como el famoso Safety Fan Pancromatic Film que fue utilizado para aquellas ocasiones de los accidentes de los ovnis y todo bien derribados por los militares también ya lo sabemos y las fotografías que me mostró Frank Kaufman antes de morir se asemejan mucho a esas que presentaron como diapositivas espectaculares son lo son realmente pero no son únicas absolutamente el contexto en el cual se envolvieron sin duda alguna es muy importante es un contexto en el cual la cercanía con la esposa del presidente vamos de todos estos que estaban involucrados con Truman con Eisenhower han sido así y yo además tuve la oportunidad y es una querida amiga no sé si Alfred Alfred Webber sigue en la línea pero él y yo conocemos a la bisnieta del presidente Dwight Eisenhower le hicimos estuvimos participando en una conferencia en Tijuana Baja California junto con él junto con Bob Dean junto con Alfred Webber y hablando con ella en esta radio pasillo que todos los congresos investigadores de OVNIs hacemos pues nos habló también de estas cuestiones y ella no conocía tales como tales las diapositivas pero sabía que existían entonces si se sabe que eran como tomadas así de que no me veas las oculto y todo lo hago pero fueron tomadas con muchísima pericia con equipo muy fino y con una resolución impresionante semejante a nuestro high resolution que tenemos en la computación gráfica yo pienso Daniel Muñoz le puedo hacer una pregunta disculpe que lo interrumpa Fernando Silva de Argentina le saluda ¿cómo está? Fernández Fernando bien usted había dicho que había hecho conferencias también ahí en el Auditorio Nacional de México ¿cuándo fue que hizo la conferencia y de qué trató? porque realmente es apasionante eso ¿no? si yo hice una conferencia no era exactamente sobre el tema de los OVNIs era un poco más ya yo me estaba empezando a enfocar ya sobre el desarrollo humano las tomas de conciencia y todo esto y lo hicimos allí estuvimos no solamente yo estuvimos varias personas y esto estuvo muy enfocado como lo vuelvo a repetir hacia el entender la importancia de formar parte de la universidad en general de hecho está en mi Facebook una de las fotografías mi Facebook es muy sencillo es Daniel Muñoz espacio alternativo punto TV o bien mi cuenta que ya está saturada Daniel Muñoz cuenta llena y en las fotografías si no recuerdo mal es en el año en el año 2006 puede ser diferente pero ahí está en todo caso ahí está no dejar de mentir lo que ya escribí y puedes ver las fotografías cuando están las personas allí en el escenario y estamos nosotros ahí de alguna manera saludándolos y también cuando estamos exponiendo pero sí tiene mucho tiempo y bueno ese es uno para aquí en México hacer una conferencia en la Auditoria Nacional es como ir a no sé al teatro este enorme que tienen en Buenos Aires o qué sé yo de esas cosas grandes bonitas que se quedan en tu corazón y en el currículum desde luego y nada pero no es que hablábamos de Omnis en ese momento en ese momento yo ya estaba tomando un camino diferente yo me separo de Jaime Maussan en el 2002 y empiezo a hacer todo lo que hice en el canal infinito y todo lo demás pero vamos que yo seguí investigando sigo haciéndolo y eventualmente sigo viajando a otros lugares aunque para mí Roswell ya hace mucho tiempo es un caso cerrado me queda completamente claro que es un tema absolutamente real que fueron derribados no sólo en Roswell en Aztec en Four Corners en Las Cruces y desde luego en Socorro Nuevo México estos objetos que fueron derribados por militares y algo que sí puedo poner sobre la mesa y creo que es algo que es un contexto que en mi opinión si yo hubiera estado en ese equipo Be Witness yo habría puesto una vez más sobre la mesa y es un contexto muy sencillo y yo esto lo quisiera aportar creo que va a enriquecer bastante todo esto no porque yo lo digo sino porque creo que independientemente de que yo ya me vaya van a poder tocarlo como un sustento muy interesante sean reales o no las diapositivas para mí es real he visto algo semejante y las vi además y eran reales pero independientemente si piensan que es una momia o no se valen las opiniones pero lo que sí puedo decir es que es muy interesante retomando el contactismo que en ese entonces estaba personificado en Howard Manger que se encontraba en la zona de allá de Florida desde luego George Adamski que se encontraba en la zona de Washington en la zona de New York allá al noreste de los Estados Unidos que se encontraba personificado en Italia en Eugenio Siragusa allá en Catania en Sicilia y en tantas personas más Alía en Rusia y entonces ese tiempo los mensajes estoy hablando de alrededor de 1939 40 cuando empezó todo esto a moverse 44 47 principalmente antes de la guerra de las explosiones de las bombas atómicas hablaban de detener ese juego de destrucción que consistía la energía atómica curiosamente después de que las explosiones atómicas tuvieron lugar allá en Hiroshima y en Nagasaki el 6 de agosto y luego el otro día el 9 es muy interesante y este es un dato que creo que se conoce poco el bombardero Enola Gay ese B-52 que salió cargando esos regalitos de muerte y destrucción hacia Japón salió de la base de Roswell Roswell era el lugar donde había más armas nucleares era el silo nuclear de Norteamérica en ese entonces en 1945 y por esa razón fueron tantos los ovnis los objetos esas naves que les tenemos que llamar o trazadores magnéticos que es el nombre que yo les daba estaban alrededor de toda esa zona de arenas blancas de las cruces de socorro de Roswell pero sobre todo de Roswell porque de ahí salieron las bombas atómicas de ahí salió el Enola Gay y de ahí se escribió una historia de muerte y de destrucción que fue como un verdadero parteaguas que cambió la historia y es muy curioso como primero esos seres extraterrestres a través del contactismo hablaron y hablaron y hablaron y después era natural si lo entendemos lógicamente aceptando que esto fuera real era natural que estuvieran vigilando estas instalaciones y que a los militares les molestara mucho esta vigilancia y que a través de conocer el sistema de propulsión y de transporte de traslado de estos objetos que es el electromagnetismo y la luz pudieran alterar como lo hacen con Hart las líneas electromagnéticas de soporte de estos objetos y los derribaran así derribaron en Rusia así los derribaron en Grasno Dark así los derribaron en Israel así los derribaron en Alemania así los derribaron en Brasil así los derribaron en México así los derribaron en Estados Unidos no tenemos un choque ni dos ni cinco ni diez tenemos veinticinco al menos documentados que han tenido lugar en diferentes lugares del mundo y en varios de ellos con los cuerpos recuperados yo tuve también la oportunidad de entrevistar a dos de las personas que cargaron los cuerpos y que ya muy ancianos estaban realmente con esa cuestión en su corazón y ahí sí fui trabajando no como periodista además sino como terapeuta que puedo manejar un poco ese tema de la psicología y de la cuestión de la divinidad que llevamos dentro y gracias a eso es que pude lograr además de hablar varios idiomas desde luego lograr esas impresiones esas declaraciones algunas que me permitieron publicar y las publica por todo el mundo cuando hacía todo lo que hacía y en otros casos que todavía mantengo inéditas por respeto a un juramento dado a una palabra dada entonces yo sí creo que debemos enriquecer este tema no quedarnos en Big Witness si es cierto es un momento si histórico también pero estamos hablando de un caso de 1947 cuando tenemos casos tan trascendentes en este momento y que están cambiando la vida yo hablaría un poco más además de Big Witness de lo que es la influencia de las explosiones solares en este momento cómo están cambiando nuestra psique y que fueron anuncios hechos por el contactismo en su momento desde hace más de 40 años y que no se están tomando en cuenta que bueno yo también felicito y felicito de verdad a mis colegas a Johanan a todos aquellos desde luego Jaime Maussan por ese gran esfuerzo y por esa buena recepción que tuvieron por esta invitación porque de verdad que pagar el Auditorio Nacional que se hizo alrededor de 180-200 mil dólares no es una cosa sencilla y por otro lado qué bueno que volvieron a poner en la mesa algo que permite como bien lo dijo Johanan amalgamar esfuerzos qué bueno ahorita estaba leyendo algo de nuestra querida amiga de Italia Paola Leopizzi Harris que decía que ella no aceptaba participar en tertulias de 5 horas de desinformación y también de mi querida amiga Carol Rosen que me dio sus razones para no asistir a este evento y también de mi querido amigo Edgar Mitchell el astronauta que me comentó que él tampoco venía y bueno esto lo puedo decir al margen yo sé por qué no vinieron pero vamos que el evento salió bien afortunadamente tampoco significa por esto que tenga que ser necesariamente aceptado que las extraterrestres están aquí pero yo creo que sí debemos abrir un poquito más nuestros criterios y nuestros parámetros investigativos y no quedarnos solamente los no identificados si se mueven con madera con leña o si son reales o no para mí son más que reales y para mí en este momento las prioridades que se deberían manejar a nivel de agenda de investigación ya tendrían que estar más enfocados en lo cuántico en la teletransportación en los viajes a través del tiempo de los cuales los extraterrestres siempre han estado presentes y absolutamente y lo vuelvo a decir digo prezco una disculpa además por tomar tanto tiempo pero yo estoy trabajando justo ahora en un proceso que ya presentaría a nivel Discovery Channel y algo así de grande que tiene que ver con el pasado de la humanidad y el origen de la raza humana y que tiene que ver con extraterrestres y es algo viejo de alrededor de por lo menos 15.000 años de antigüedad he estado trabajando en los últimos años y ya lo presentaré en su momento pero creo que va a ser apabullante no sé si lo haré en el Auditorio Nacional pero sí lo voy a tratar de hacer en las pantallas más prestigiosas de todo el planeta Tierra Muchas gracias Daniel Muñoz la verdad que has contado cosas muy impactantes sabemos ya lo de Laura Magdalena Eisenhower de Pegasus de los viajes del tiempo que es una realidad sin dudas y que existe porque ya en películas tipo Conferencia Galáctica te lo ponen tipo Star Trek They Alive están vivos esa película muy famosa de conspiraciones y bueno se puede hablar de más porque bueno sabemos que en muchas ocasiones en la ovninología te quieren disfrazar algunos casos te ponen piezas y luego son manipuladas o retocan los informes como hicieron acá en España con la desclasificación ovni que hubo en el 88 me parece así en el 88 por los militares españoles y bueno se encontraron ahí pues con una barbaridad ¿no? Sí Pero en fin Sí, yo pienso yo pienso lo mismo voy a ser ya también muy breve si me voy a retirar voy a seguir escuchándolos pero no voy a poder participar eventualmente lo haré pero sí quiero decir también en ese sentido de lo que estás diciendo que es claro que estamos entre dos fuegos yo creo que aquí el juego para no caer entre esos dos fuegos el juego que podemos jugar es al juego del ser auténticos no tratar de imitar ni de ser o de quedar bien con uno o con otro factor o con una u otra opinión sino de si vamos a investigar investigar no copiar de internet las cosas como suele hacerse últimamente y que yo creo que va a ser una de las vertientes que definitivamente van a intoxicar mucho menos o tal vez van a incluso desintoxicar si somos capaces de volver a investigar como deberíamos haber investigado y como muchos de nosotros seguimos haciendo a lo largo del tiempo saludo al staff saludo a esta excelente iniciativa pueden contar conmigo para cuando sea necesario y desde luego que estamos más que puestos cuando además hoy no lo sabía y bueno pude disponer de un par de horas con todo cariño pero que me encantó y que de verdad yo también celebro que se hagan ese tipo de fiestas de esta manera porque para mí esto es una gran fiesta y espero que todos los chicos también Bruce Marie López que por ahí la vi y querido Javier Sampaio el buen Johanna que se tuvo que ir como yo que tengamos la oportunidad de poder participar y yo creo que vamos a enriquecer mucho mucho estos foros que ya después podemos invitar tal vez a Demar Gervar de Brasil que se yo y que la barrera de los idiomas ojalá que nunca sea una barrera afortunadamente para mí no lo es pero yo sé que para la mayoría así que bueno es una iniciativa y me encanta y me uno y estoy muy feliz de poder participar bendito sean todos muchísimas gracias y los voy escuchando chicos a todos buena casa y buenas noches gracias Daniel adelante Fernando para que puedas despedir a Daniel gracias Daniel muchas gracias por la información y por participar esta noche la verdad muy interesante y muy importante la información y haber compartido este rato y un gusto haber hablado un ratito con vos gracias a vosotros gracias bueno continuamos en este intenso debate en este debate impresionante como no noche de Roswell somos muchos Fernandos ¿no? somos varios sí dijiste Fernando no sé si era yo pero bueno sí 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 Fernando Silva Fernando Silva sí sí perdón perdón acá me pueden decir Aru a mí Aru si quieren Aru Aru sí vale vale soy Fernando Tepper pero mi nombre es Ariel así que me pueden decir Aru listo perfecto Aru bueno bueno ahorita está siendo espectacular porque hemos oído información nueva por parte de Daniel Muñoz porque nos comentaba esto de las dispositivas que parece ya que habían otras diferentes a las que se han mostrado ¿no? y bueno se sabe además de que estamos en un momento importante ¿no? entonces ahorita le vamos a preguntar vamos a chequear le vamos a preguntar Aru lo tenemos en pantalla ya le vamos a preguntar Aru ¿cómo ve ahorita el debate? y con qué ideas se está quedando si tiene información nueva al respecto o cree que esto está siendo revelador ¿cómo lo ves Aru? bueno mi punto de vista con respecto a esto es muy bueno ¿no? porque se creó una expectativa salvando las distancias y los años a lo que fue Roswell ¿no? en ese momento que no había tanto medio de comunicación y tanta difusión pero esto concentró una gran mayoría de gente interesada en el tema me parece algo fantástico el hecho de que haya gente que es osada y valiente para hacer estas cosas sin poner en tela de juicio el material ¿no? porque hay que tener carácter y realmente me parece muy bueno desde el punto de vista científico atreverse a mostrarlo a hacer toda una organización y también a soportar y aguantar las críticas porque siempre hay gente que tiene esto de poder juzgar ¿no? pero bueno haciéndolo a conciencia y con respeto todo se puede lograr es un tema muy largo que da para mucho debate siempre digo ¿no? sin poner en tela de juicio las fotografías pero me pareció muy interesante por lo poco que pude ver de la conferencia de ayer ¿no? acá en Argentina era muy tarde y aparte hubo un problema de señal íbamos a estar escuchando en vivo desde el auditorio a través de un compañero pero bueno hubo un problema de señal con los servidores y bueno se dió se dió muchas cosas malos entendidos y demás hubo un ambiente bastante caliente ¿no? pero bueno al fin creo que salió todo bien de a poquito estoy viendo el material me parece muy interesante y que da para seguir investigando más allá de que lo que yo pienso lo siguiente ¿no? que los que estamos en esto hace un tiempo sabemos de la existencia de vida de otro tipo de vida ¿no? que lo quieran aceptar o no ya no depende de nosotros porque nosotros estamos en la búsqueda y creemos en esto y es muy muy apasionante realmente hasta aquí te doy esta primera opinión gracias vale gracias Aru Fernando Tepper impresionante análisis también bueno muy bien muy bien un momento por favor tengo un mensaje un mensaje ya nuestros gobiernos deben resolver eras que han cometido en relación con la supresión de la tecnología para la humanidad lo que han tratado de hacer es información de control y gran parte de lo que ponen en los medios es falso pero la historia es real es un proceso de curación tenemos que dejar atrás el miedo o falso amenaza nuestros cobrinos crean para control la nos ellos quieren que sepamos la verdad sin pánico porque ya han establecido buenos relaciones con los extranjeros muchos están caminando entre los astros que son maestros artistas y científicos ellos se preocupan por donde vamos y son consentias consentias de connotados que entiendan la mentalidad de la industria militar de vocian vendrá al público un anuncement oficial Roswell fue una introducción y los militares cometieron erros pero aprendió de ellos la información real se filtro es nuestro trabajo atena en suente para que podamos decir que el mundo acerca de lo que están viendo y lo puesto en contexto apeg la información de anos que es fiel a mi corazón y es mi deseo genuino de que cambia las cosas para todos nosotros tengo tengo muchos amigos que están mentalmente enfermos y heridos y yo siento extremamente sensibel me siento todo pedacito de ella y si refiere a todos nuestros y no tenemos que presente este nivel de corrupción y nos podemos hacer nada y cambiar este mundo nada nos dicta somos el corazón leones y el alma inmortal infinita de la humanada nuestros líderes están jugando jugos mentales con nuestros y no tienen que someterse a ella es un nuestro interés no demasiado somos bellos artistas escritores cantantes celebrantes de la vida las que han corrompido el mundo están enfermos a la muerte y es el momento para el cambio si magnífico le ha costado le ha costado pero bueno creo que el intento ha sido para mí impresionante yo creo que le agradezco que haya leído porque lo hemos entendido creo que algunas cosas no pero otras sí bueno damos la bienvenida a Luzmari de gracias gracias brad voy a traducir lo que estás diciendo juan gracias brad por lo que dices yo también posteo para que la gente pueda leer estoy terrible en español sí ok no 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 sí dice que lo va a posteo vamos a leer porque algunas partes seguramente no se entendieron vale perfecto damos la bienvenida a centro de informes ovni Luzmari desde Capilla de Monte a venir también para cubrir este evento también en directo bienvenida Luzmari gracias Juan y realmente soy súper sorprendida lograr conseguir tantísimos participantes en una mesa del debate como esta muchísimas gracias por permitir que estemos aquí con ustedes porque el tema lo amerita Roswell un tema que nos deja Jaime Maussan con este ámbulo y bueno lo que podamos escuchar fantástico para nuestra audiencia gracias Luzmari de verdad de corazón porque bueno estás haciendo una gran labor estás dedicándote a ayudar y es impresionante bueno lo que sí quería dar paso a esa Fernando Lucero porque llevamos aquí tiempo aquí mucha gente quiere hablar y bueno a ver Fernando tu análisis al respecto Fernando Lucero que nos puedes decir porque bueno ahora estamos en dos audiencias tanto de la señal de misterios y centro de informes ovnis en Capilla del Monte claro 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 entonces buenas tardes buenas noches Fernando Lucero soy vigilante del cielo del Estado de México en UFO Lucero tengo todo mi material es una página gratuita para quien guste revisar mis avistamientos últimamente he tenido algo muy importante bueno quiero decir que yo asistí al evento de Jaime Maussan por invitación de Johanan que bueno ahorita ya no está con nosotros pero se lo agradeceré personalmente efectivamente los científicos mexicanos fueron los que más destacaron en esta en este evento personalidades de Estados Unidos simplemente dieron un contexto una resemblanza de lo que fue el caso Roswell pues sin aportar mayor investigación sin embargo pues fueron doctores reconocidos a nivel mundial mexicanos pues que dieron toda esta estas características y argumentos la verdad ya muy difíciles de derribar quienes hayan asistido al evento pues se habrán dado cuenta que fue todo perfectamente fundamentado a nivel fisiológico a nivel químico los estudios de este ser no son simplemente conjeturas no se trata de momias hidrocefalia etcétera dieron una serie de características claves en un análisis detallado y certificado por verdaderas personalidades antes que nada pues estudiar este caso antes de lanzar dictámenes como como meras conjeturas sin haber analizado profesionalmente estas diapositivas gracias Fernando algún comentario al respecto Javier hola muy buenas noches fíjate que yo te quería hacer una puntuación en cuanto al dato que nos dio hace ratito Daniel Muñoz ahorita vamos con lo que está comentando Fernando porque estaba dio un dato muy específico Daniel de que aproximadamente para tu poder rentar Auditorio Nacional que es donde se presenta te lo digo Juan Gabriel Joaquín Sabina Miguel Bosé Sasha Benny Yerick Pepe Aguilar Ricardo Arjona Moderato en realidad son son artistas de talla vamos a decirlo nacional o internacional que pueden llenar un 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 aforo de más o menos aproximadamente estamos hablando de que el Auditorio Nacional tiene un aforo de diez mil personas entonces mi querido Daniel Muñoz dio el dato de que para poder tú eh rentar este lugar son aproximadamente entre ciento ochenta mil dólares de ciento ochenta mil dólares a doscientos dólares estamos hablando de dos millones de pesos arriba de dos millones de pesos y digo para presentar un un caso que eh sería fraude pues sería que en realidad hay algo atrás porque bueno si yo pienso ir y presentarme en un auditorio tan grande a nivel nacional y con eh dando la audiencia a nivel internacional también me imagino hay negocio de por medio porque estamos hablando de que son dos millones de pesos y quién entonces está atrás de este quien está patrocinando es este este evento hay alguien que tiene que ganar yo me imagino tele eh Jaime Maussan está con Televisa que es la televisora más fuerte a nivel a nivel México y transmite no solamente a nivel México sino a nivel internacional sus señales llegan a muchas partes del mundo y entonces muy probablemente fue patrocinado por lo que fue Televisa y para poderle dar esta difusión y este aforo en este lugar eh lo cual juntar dos millones de pesos pues no creo que sea nada sencillo ¿no? y para presentar algo que es un fake también me parece un pues un completo fraude ¿no? yo no creo que en realidad hayan sacado lo que se invirtió esos dos millones de pesos aproximadamente porque dicen que el recinto no se llenó eh igual se vendieron eh para poderlas ver por internet pero la verdad no creo que se haya alcanzado eh esos dos millones de pesos para poder los poder eh recaudar eh lo que se invirtió pero para mí desde mi punto de vista yo pienso que hay eh otros algo más algo más a fondo de hecho lo estaba comentando yo hace rato si esto en realidad es un eh es un fraude que yo me imagino probablemente que es a pesar de que hayan dado todos esos datos estas personas científicas no creo que se hayan prestado para para poder eh presentar un fraude lo dudo la verdad pero estamos viendo que se está moviendo mucho dinero para presentar solamente una o dos fotos que la verdad yo creo que solamente presentaron una foto y pues para mí esto más bien es implantar una semillita a nivel internacional acerca de este tema ya presentando un ser que puede ser no real real o no pero es como si estuvieran plantando una semillita y dándolo a nivel internacional para que la gente se vaya dando a la idea de este tipo de de entidades aunque sea aunque sea una una foto irreal eso es lo que yo les quería gracias Javier eh damos paso a Adolfo Gandino Campo de UNIFA eh bueno él ha analizado también casos ovnis extraterrestres contactados y bueno que nos puede decir como ha visto el tema del evento quitando el tema del dinero que se lo gasto así que bueno eso también es un tema que se puede hablar pero bueno podemos hablar de un poquito de todo entonces bueno gran análisis de Javier eh damos paso a Adolfo Adolfo que nos puedes comentar por favor bueno bueno de devolución real viene de la experiencia humana Adolfo, Adolfo no está hablando, un momento. Hubo una discusión ya por enero, enero, febrero de este año, sobre la procedencia de las mismas, ya que la propietaria de las diapositivas también había fallecido, ya no había una forma de contactarlo, y tampoco teníamos grandes respuestas de dónde provenían realmente las diapositivas. Se hizo una pequeña investigación por aquella fecha, haciendo un cotejamiento con respecto a dispositivas similares en los distintos museos del mundo, y había comparativas en varios de ellos, no solo en uno. Creo que el más cercano a las diapositivas estaba en el misoniano de los Estados Unidos, encima con una momia muy vieja, allá por los años 50, 60. Pero, realmente, yo nunca descreo de lo que presenta ningún investigador, aunque dije nuevamente que para mí Jaime es un gran periodista, y el equipo que lo acompaña es de alta producción, y por consiguiente, bueno, vuelvo a repetir, no descreo de lo que se presenta, pero sí me parece que carece o tiene una alta falencia de investigación con respecto a lo que se puede presentar como prueba sustancial, ¿no? Lo poco que pude ver de la presentación, que fue más grabado, creo que uno de los técnicos científicos hablaba de una comparativa con respecto a las deformaciones morfológicas, y que habían podido revisar 57 de cerca de 460 malformaciones existentes por la OMG, y o sea que apenas llegaban al 10% para poder decir que no eran malformaciones conocidas en esqueletos humanos, ¿no? O sea, todavía me parece que falta mucha más investigación, me parece perfecto que Jaime, como dijo Johanna, en la semana próxima ponga a disposición de todos, no solo las diapositivas, sino también los resultados firmados por los técnicos, y eso daría punta o por lo menos el puntapié inicial para que a nivel mundial se pueda hacer una investigación mucho más profunda de este tema, sin dejarlo, por supuesto, en la disminuosidad de decir que es un fake. Lamentablemente, como siempre, muchas veces la información que se vierte por un lado, a posteriori se diluye, porque nunca llegan las pruebas concretas, pero me parece que también eso es un poco el error de la ufología en general, ¿no? O sea, los ufólogos también somos medios, como ciertos personajes, en el punto de este fin de semana estuvimos en una conferencia, haciendo una conferencia en una provincia argentina, y hablábamos, ¿no?, de que lamentablemente el vedetismo de muchos tapa el sacrificio de otros tantos. Entonces, muchas veces, mucha investigación queda sepultada tras distintas puertas de distintos organismos o grupos de investigación por no obtener que, poder presentárselo ante otros. Y creo que esa es una de las falencias más grandes que tenemos en todo el mundo, ¿no? Si tuviéramos una institución que nos unificara y pudiéramos aportar cada uno de nosotros los conocimientos individuales como grupales, y aparte toda la logística que tiene cada uno de los grupos, creo que llegaríamos a resultados mucho más rápidos, sin de sentir o sin siquiera poder achicar los caminos de una investigación, ¿no? O sea, dentro de la hipótesis y teoría, hasta podríamos tener resultados viables, prácticamente entre el 80 y el 90%, en muchísimos los casos. Así que, bueno, yo realmente espero que el equipo de Jaime pueda presentar todo lo que falta, como se prometió. Así que, supongo que... Vale, perfecto. Perfecto, Adolfo. Bueno... Bueno, bueno, vamos a dar la bienvenida a Fabián Escalada. Él es Skywatcher, un Skywatcher serio e investigador, antes de dar paso a Chira. Bienvenido, Fabián. Muy buenas tardes desde allá, muy buenas noches, madrugadas desde acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, la verdad que estoy muy agradecido que me hayan invitado, me hayan... Sí, a charla. Fue, bueno, que... Trabajar, así que, bueno, le agradezco también a Fernando Tepe, ahí, que me dio la posibilidad para charlar con ustedes, también. Perfecto, gracias, Fabián. Después te daremos paso, vamos a dar paso a Chira, a Thalí Anastisiadis, que era apellido griego, entonces me he liado. Bueno, gracias, a Chira. Háblanos sobre cómo ves el tema de la espiritualidad y en relación a la ufología, ¿no? Es decir, porque tú manejas muy bien el tema de la sanación. ¿Y cómo ves esto? ¿Qué nos puedes decir? Porque este evento parece ser que ha habido, pues, ese despertar. Veo que hay gente despierta, gente curiosa, que han pagado para ir y lo han visto. Y creo que eso hay que valorarlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, por favor? Sí, vamos a hacer un poco la consideración de que sabemos que el planeta Tierra no es el único que existe. Hay muchísimas galaxias, multidimensiones, multiuniversos. O sea, el universo en sí, digamos que es una unidad total. Obviamente, el tema de todos los ovnis y la historia de otros planetas y demás, siempre se estudia muy así, poquitito, cuando estamos en la escuela primaria y tal, nos hablan de que hay otros planetas, pero nunca quieren entrar, digamos, en el ámbito de hablar abiertamente, como se está haciendo ahora, obviamente. Tenemos el tema también de que muchas personas, gobiernos y demás, han estado todo el tiempo manipulando lo que es el tema de la información, de no dejar sacar a la luz cosas que son importantísimas para la raza humana y sobre todo porque están intentando interferir dentro del despertar de la raza humana. Es muy importante también lo que comentó en algún momento Brecht sobre la enfermedad, sobre todas las cosas que están ocurriendo, sobre el control que hubo. Y es muy importante saber que muchos seres humanos han sido manipulados a través de sistemas. Entiéndase por sistemas, son sistemas de meditación, porque la gente ha estado todo el tiempo, digamos, dormida y de alguna forma evadiendo o escapando de las situaciones cotidianas diarias que se pueden estar resolviendo a nivel humano y el despertar de la conciencia y sobre todo el funcionamiento de nuestro cerebro al 100%. Esa es una de las cosas. Sí, un momentito. Gracias, Achira. Bueno, estamos escuchando un poquito de ruido. Por favor, silencio en ese micro. Por favor, no podemos mucho. Tratamos de ser... Porque se ha habido muchos sistemas de control y al haber muchos sistemas de control, obviamente, las personas han caído en una matriz en donde no han podido, digamos, desarrollar al máximo su capacidad. Yo me dedico a la sanación fotónica. He accedido a información directamente al centro de todas las galaxias. Por ejemplo, lo que es la reestructuración total. Sí, sí. Espera un minuto. A ver, a ver. ¿Quién tiene el ruido, por favor? Fernando, Fernando Teper, ¿puede ser? No sé a quién le está ladrando el perro. Bueno, vale, vale. Sí, perdón. No, 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 no es el mío. Lo habían dejado encerrado. Lo habían dejado encerrado y estaban chillando. Vale, hay un problema de tal. Vamos, por favor. Sí, sí, bueno, aquí. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto es que la humanidad ahora mismo está adquiriendo ese tipo de información, básicamente porque es el tiempo del despertar. O sea, ya no vale control de gobiernos, ya no vale control de CIA, ya no vale control de FBI, ya no vale control de NASA, ya no vale control de nada, porque el propio humano, a través de científicos, a través de la propia intuición, de la propia memoria en sí, de lo que somos como seres humanos y que tenemos la conciencia una, estamos accediendo a esta información. Bien, entonces, la enfermedad desaparece, todos los sistemas de control, sistemas de meditación, sistemas karmáticos, sistemas de todo lo que es confianza, desconfianza y demás, pues obviamente es lo que ha tenido la raza humana un poco desligada de su origen. También es cierto que hay seres humanos que no son seres humanos, sino son mitad seres humanos, con mitad otra tipa de, digamos, raza extraterrestre, que han estado fastidiando también mucho el planeta Tierra, como muchos conocéis, el tema de Anunnaki, reptilianos, dracos, etc. Hay un montón de gente, o digamos, de seres que han estado infiltrándose para que la raza humana no la despertara, pero pese a eso, nosotros como humanos, como raza humana, podemos hacerlo, porque ya es el tiempo. O sea, la línea positiva de la que siempre habla Alfredo Lambremon-Webre, siempre se habla de que ya el despertar es inminente, todos estamos en el proceso, de hecho, hoy hemos tenido una cosa que se llama sincronía universal, todos los que estamos en este panel, y cada uno está aportando parte de su conocimiento y parte de su intuición y parte de su sabiduría, una, en donde todos nos reintegramos y somos la unidad. Una de las cosas que yo quería hacer un llamado, que hace unos días estaba pensando en ello, como sanadora me corresponde, es hacer un llamado a todas las personas que tienen información secreta, que la conciencia no les permite más callar ese tipo de cosas, donde la gente básicamente tiene que salir de todo lo que es los sistemas y obviamente ya el tiempo terminó, o sea, el tiempo de la mentira, el tiempo de la falsedad terminó. Entonces los animo muchísimo a que la gente le dé paso a su conciencia, que no tengan miedo, porque mucha gente ha sido controlada a través de los miedos a morir, o amenazas a sus familias, o amenazas a la propia vida, incluso algunos han perdido su propia vida, pero no les ha importado por la verdad, saben simple y sencillamente que son seres inmortales, solamente han dejado el cuerpo y por eso han tenido la honestidad o la certeza y la seguridad, sobre todo la seguridad, de dar la información que ellos han tenido. Estos seres, si son seres, obviamente yo se lo comenté a Juan, no he tenido la oportunidad de estar en este mismo congreso, pero sí puedo decir que hay mucha información y no desde ahora, en el planeta Tierra hay muchísima información, hay muchos humanos que han estado en el inicio del planeta Tierra y obviamente sí están conscientes del origen de lo que es el planeta Tierra y de eso se basan muchas cosas. Hay, digamos, información que permite que nada más activarse no necesiten ni de sanador ni de medicinas, ni de mafias médicas, ni de industrias farmacéuticas, ni de industrias de la manipulación a través de los medios de comunicación, ni coerciones ni mucho menos coerciones, porque ya la luz es inminente, la luz de la verdad está saliendo y es una cosa fabulosa y me fascina que ya el ser humano esté consciente. Muchos otros van por simple curiosidad, pero en realidad es su conciencia superior la que los lleva a buscar ese tipo de información. Obviamente la gente también tiene, o las personas o los seres o entes que han decidido, digamos, hacer maldad o hacer cosas que no son productivas para la unidad o para vivir en la honestidad y el autoperdón. Obviamente esas personas, como han decidido vivir en una evolución fría, por decirlo de alguna forma, ellos han tenido que atravesar por este proceso para luego enterarse de que por ahí no es la ruta y que tienen que reintegrarse nuevamente con su evolución caliente, su evolución de luz, como seres infinitos que son. Y también tenemos nosotros que reconocer a la otra persona que está enfrente de nosotros, independientemente que sea como sea o haya hecho lo que haya hecho. Es más, animarlas a que hablen, animarlas a que sean honestos consigo mismos, animarlas a que se integren, animarlas a que si pasó de alguna forma, ese fue el camino que ellos decidieron obtener para su concientización y para poder acceder a lo que somos ahora una unidad. Siempre lo hemos sido, nunca hemos dejado de serlos, lo único que han estado distraídos, vamos a llamarlo de alguna forma, o han estado dormidos o medio inconscientes o manipulados o controlados, pero eso ya terminó. Entonces, es muy importante la honestidad propia con cada uno de nosotros mismos antes de hacer o emitir un juicio hacia cualquier persona, porque ahí es donde empiezan a veces los conflictos de discusiones, de envidias, de dudas. Y en caso de que tengas una duda, siempre planteate cinco opciones. Y la opción que te dé más tranquilidad contigo mismo, esa es tu opción y es la que fluye. No todo el mundo proviene de las mismas razas extraterrestres, obviamente tienen diferentes niveles de conciencia, obviamente tienen diferentes accesos a información, obviamente también cuando exceden al mundo de la sanación hay muchas, múltiples ramas, y a que le viene una, pues fenomenal, porque la idea aquí es despertar. Pero luego también se trata incluso hasta de destetarse de todos los patrones que hay hasta la actualidad. Todos los patrones, llámense espirituales, llámense concienciales, llámense seguidores, llámense maestros, llámense discípulos. Aquí nadie es discípulo de nadie, aquí nadie es maestro de nadie, aquí simple y sencillamente somos la unidad. Y cuando adquiriremos una información, simple y sencillamente es integrarla con los demás y recordársela, simple y sencillamente, cuando las personas recuerdan la información que alguien le da, tienen el derecho o tienen la opción de tomar una determinación o una decisión en su vida, ya sea que sigan por ahí, ya sea que investiguen, ya sea a que abran su conciencia, o sea que en ese momento no necesitan esa información, y simple y sencillamente la desechen hasta que esa persona esté en su conciencia y su equilibrio completo y pueda, digamos, avanzar. Y uno de los parámetros que podemos tomar en cuenta es no tener ningún tipo de enfermedad. Cuando llegamos al punto de no tener ningún tipo de enfermedad, ni siquiera un dolor de cabeza, significa que ya estamos empezando nuestro camino de integración absoluta y completa con lo que es la ley universal, la ley del amor. Pero no es el amor del mal sentido de siempre, del amor del querer, sino un amor que es vibracional siempre y sencillamente, y que resuena a nivel de todas las galaxias, a nivel de todos los universos y de todos los planetas y de todos los seres que en estos momentos estamos aquí integrados. Los que nos están escuchando en la radio estamos aquí en Sincronía Universal, como lo he dicho anteriormente. También gracias a Juan por la iniciativa, a todos los que han participado, porque la sabiduría de todos vosotros es muy importante. Recordar siempre todos aquellos que están en los gobiernos, todos los que están en las milicias, todos los que pertenecen a la CIA, todos los que pertenecen a la NASA, todos los que pertenecen al FBI, todos los que pertenecen a cualquier tipo de grupo de control. Hago un llamado, seriamente, desde la luz de la verdad y el amor incondicional, a su conciencia superior. Y si es su momento de despertar y es su momento de hablar, que lo hagan, porque es la única forma que podréis ser libres y podréis contribuir con este salto cuántico que el universo nos está dando como regalo a esta humanidad, que durante mucho tiempo ha hecho pininos para poder equilibrarse con el centro del universo, con la creación total con Dios. Agradezco el tiempo y, bueno, os sigo escuchando y os paso la palabra si tenéis alguna pregunta también. Y si yo tengo una pregunta más adelante, pues también la puedo hacer. Sí, bueno. Perfecto, Achira. Bueno, antes de dar paso a Luz Mari, he querido dar la bienvenida, como es un placer tener al ingeniero José Luis Rueda del CIRCAC. Lo tenemos aquí, desde México, Distrito Federal. Bienvenido, José Luis Rueda. Muy buenas tardes y muy buenas noches, madrugas desde acá. ¿Cómo se encuentra? Un placer de corazón. Todo el mundo le ha saludado hasta por chat. A ver, parece que se lo escucha flojo. José Luis. Sí, lo escuchamos medio flojillo, pero le escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Pues bueno, para mí es un enorme placer, por lo menos, aquí estar con ustedes. No había podido estar antes porque andábamos en otros menesteres y apenas vamos llegando aquí a la casa de ustedes. Ya me encuentro con la sorpresa de que hay bastantes, bastantes invitados. La verdad es para mí un gran placer, por lo menos, estar aquí con ustedes. La verdad es para mí un enorme placer, por lo menos, platicar aquí con ustedes. Ya vi que hay bastante gente aquí, conocidos. Gracias, José Luis Rueda, un placer tenerte. Y vamos a pasar a Luzmari. Luzmari, me acabas de comunicar antes que, bueno, que los oyentes de tu programa, del Centro de Informes de OVNI, tienen una pregunta chila. Sí. Ah, qué bien. Juan, más que a Chira, de pronto si hay alguien en el panel, porque una de las preguntas que esta viene de Colombia, estamos cerca de pasar un encuentro aquí, seguramente se presentará parte de este trabajo, una de las preguntas que aparecen inmediatamente es hasta qué punto, baja un poco en lo que Chira presentaba, en el exposición que hizo que era respetuosa. ¿De qué manera nosotros podemos ver que los casos OVNI no están infectados, así como la idea de nuestro amigo Sebastián de Colombia, no están infectados a un ámbito totalmente espiritual? Y esto para que, para que este debate está en el poso, que se ha llamado Juan hoy, con un paréntesis antiverso, entender que en algún punto, cada caso, y que se supone en el planeta, que se ha ocultado y que no se ha ocultado, nos está llevando a este replanteamiento de la oncología, en un ámbito un poco más humano. Entonces, la pregunta es, si alguien del panel o alguien de la misma, en qué momento todo este caso Roswell, que nos es duro para muchos, porque se pueden jugar muchísimo, no es como lo que estaba Jorge. Se escucha flojillo, se escucha flojo a Luzmar y vamos a ver si se puede regular el sonido. Y que en el ámbito de lo que planteaba Jorge, Roswell es un caso muy duro, es un caso que nos toca a nosotros desde lo más material, si se quiere, cuando hay unas, justamente como lo ocultaron, se nos niega la posibilidad del ser. Entonces, en ese ámbito, es la pregunta de Sebastián, ¿en qué punto este tema hoy nos está convocando como investigadores, como directores, como personas que están abiertas a este tema, a que unamos, no esfuerzos, sino unamos conceptos en el pensamiento de esta gran etapa ocológica a la cual nos han invitado a vivir este escenario, ¿no? Bueno, yo puedo responder una cosa. El hecho de que nos hayan escondido información, obviamente, es porque ellos trabajan para otro tipo de seres, podemos llamarlos reptilianos, anunnakis, etcétera. Y obviamente ellos estuvieron, digamos, utilizando y controlando, manipulando, esclavizando por muchísimo tiempo a la raza humana. Eso es el punto número uno. Punto número dos, a ellos no les convenía porque obviamente la humanidad supiese que hemos estado manipulados durante tanto tiempo. Y lo segundo, independientemente que nos cuenten o no nos cuenten una verdad, nadie nos puede quitar el ser. Porque nosotros somos. Del momento que estamos aquí y vibramos y estamos en este segundo existencial maravilloso, ya somos. No importa si nos ocultan información, no importa si nos dan la información. Para eso tenemos nuestra información interna, nuestra propia introspección. Pero obviamente una de las cosas fundamentales que yo a lo largo de mi vida he podido comprobar es que el silencio es la base. El silencio es el momento donde tú puedes realmente estar contigo, puedes acceder a información donde realmente puedes saber si te están mintiendo o no te están mintiendo. Si te están mintiendo, saber que bueno, te han mentido, pero que tú sabes la verdad, entonces al final no te han mentido. ¿Vale? Entonces es cierto que se oculta la información, pero al final siempre sale a la luz. Siempre la luz de la verdad sale a la luz y por eso digo que no importa lo que hayan hecho. Si tenemos esa inquietud como seres humanos, como humanos, como cada uno de nosotros hemos tenido en nuestro momento, se nos ha despertado la chispa de la investigación, la chispa de querer saber, la chispa de investigar. Pues es lógico, ¿no? Porque queremos también saber muchos, tenemos las cosas claras, otros poco a poco las vamos adquiriendo y por eso estamos investigando, preguntando, cerciorándonos con las bases científicas. ¿Vale? Pero otra cosa que también tenemos que tener claro es que ya todo está hecho. Ni siquiera los científicos son científicos porque sí, el espíritu creador, el espíritu unificador, ya está todo hecho. Simple y sencillamente nosotros somos como digamos, aprendemos a leer cómo funcionan las cosas, pero las cosas ya están hechas. O sea, no es que es un nuevo descubrimiento. Simple y sencillamente ya todo está hecho. Solo que cuando estamos preparados, digamos, a nivel existencial, entonces aparece la información. Que es ahí donde empieza el despertar de la conciencia para algunos de alguna forma. Otros es a través de enfermedades, otras de situaciones, otros a través de conflictos, otros a través de contactos directos con extraterrestres, otros han sido abducidos, engañados, pero de repente esa abducción o ese engaño ha sido necesario para que esa persona despierte y pueda dar una información. Porque ha habido de su propia experiencia. Pero también es cierto que cada uno va a tener su propia experiencia. Aquí podemos estar hablando, es un panel bastante grande, más todas las personas que nos están escuchando. Yo puedo estar dando una información y cada una de las personas tendrá una interpretación diferente dependiendo de la experiencia o su bagaje existencial o espiritual con respecto a su vida o a lo que se está diciendo. Entonces, nunca crearse expectativas, nunca intentar convencer a nadie, porque convencer es como abrir un hoyo en el agua. Es imposible. Simple y sencillamente transmitir la información. La propia persona, el ser superior de la persona, es la que se va a encargar de decirle si es por aquí o si no es por aquí. Yo, por ejemplo, les estaba contando hace un rato, cuando yo tuve contactos, bueno, estaba en ese entonces en Panamá, ahora me encuentro en Guayaquil. Estaba en Panamá, en una casa que, bueno, tenemos allí mi madre, mi abuela y yo. Y teníamos, o sea, eran las once y media de la noche, estábamos leyendo, mi madre en frente mío y yo, y sentimos en la presencia, y yo sé que la nave, porque siempre había una nave ahí vigilando, llegaron los hombres de negro y estaban ahí en mi propio, a terraza, la terraza de la casa. Obviamente sí, sí, puedo confesarlo, en algún momento la vibración que ellos emiten es una vibración de miedo. Y cuando tú reconoces esa vibración de miedo, es entonces cuando te das cuenta que tú no eres miedo. Si tu frecuencia es amor, tú estás sintiendo y percatando o te estás relacionando con una vibración que no es la tuya. Entonces, ¿qué paso seguido? Después que sentí ese pequeño miedo, lo que hice fue centrarme en mí misma, recordar su amor, obviamente era un ruido espantoso, como una cosa que te perfora los oídos y te altera las ondas del campo electromagnético, pero si tú eres consciente de lo que está ocurriendo y de las inducciones a través del campo electromagnético, entonces tú misma puedes disminuir esa frecuencia y tu propio fotón, tu propio ser, digamos que hace a un lado todo ese tipo de ataques que se pueden dar en algún momento. Vamos a verlo de dos formas. Puede ser uno, un ataque que nos puede a nosotros generar pánico, nos puede generar miedo y ahí es donde nos pillan. Y la otra es ver como un aprendizaje, cómo ellos funcionan, qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren lograr. Y la tercera sería es, tuve un aprendizaje, tuve ese momento de miedo, lo reconocí, lo cambié, fui honesta conmigo mismo y simple y sencillamente eso me permitió adquirir una seguridad, una tranquilidad. Entonces, se trata de eso. Es cierto, hay muchas multidimensiones. Cada vez que nosotros nos vamos a dormir, nosotros dejamos el cuerpo regenerándose todas las células del organismo. Sin embargo, nuestra alma, como se la quiera llamar cada uno, se transporta a multidimensiones, se encuentra con información muy interesante a los que tienen ese tipo de capacidad de viajar y recuerdan los sueños lúcidos y otra gente que resuelve conflictos en otras dimensiones y otra gente que se va a cosas abismales y pesadillas y tal, pero todo depende de la vibración de la persona. Entonces, si te encuentras una pesadilla, simple y sencillamente revisa qué está pasando, por qué te estás encontrando con esos seres, tienen alguna relación contigo. Están manejando, digamos, tipos de energías o tipos de entes que pueden estar manipulando tus cosas y tu energía en sí y te están llevando a esas multidimensiones. Uno, para un aprendizaje o dos, para que te desligues de eso del todo o para que aprendas en honestidad propia a reconocer lo que en algún momento pudiste hacer o lo que pudiste en algún momento desencadenar. Entonces, todo ese tipo de cosas son un constante vivir, es un constante estar presente aquí y ahora, no postergar ni vivir en el pasado. Postergar ni vivir en el pasado es cada vez que yo dejo de hacer algo ahora, por estar viviendo en lo que pasó anteriormente y como no lo he resuelto, siempre ese punto, me regreso a ese punto que no he terminado de hacer lo que me corresponde hacer. Entonces, aquí y ahora, los que tienen en sus manos hacer investigación, hacedla. Los que tienen en sus manos la conexión con ese tipo de seres extraterrestres, pues, tomar la información sin miedo. Si ya consideráis que no tenéis que reactivar esas conexiones con los seres que no nos dan tranquilidad o no nos dan equilibrio, pues entonces, cortad esa conexión. O sea, es una gama inmensa, es inmensa, no podemos limitarnos. Y es utilizar nuestro cerebro al 100%. Es incluso viajar extradimensionalmente y comunicarnos con toda esa información que está ahí abierta. Simple y sencillamente está allí para que nosotros podamos acceder a ella. Pero siempre pasa en toda la información, toda información pasa en el proyecto de su propia conciencia. Siempre. Entonces, si se sienten en seguridad, si se sienten en tranquilidad, entonces la información va en vibración o en resonancia con vosotros. Si no vibra y no resuena, pues buscar otra vía o intentar más bien resolver aquello que os da, os crea duda, os crea desequilibrio. Y no solamente con el tema ovni, pues. Mucha gente también habla de posesiones, ¿no? Porque la posesión real que siempre se conoce es la madre que tiene un hijo en el vientre. Es una posesión real. Pero porque viene otro ser y está dentro del cuerpo de la madre. Pero vamos, que eso es una posesión, vamos a decirlo de forma fisiológica y figurada, ¿no? Porque la madre tiene el embarazo y otro ser del universo se comprime a esas dimensiones de tercera dimensión tan 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 pequeñas o tan densas, material, de una existencia macroexistencia a una cosa tan pequeñita como un bebé, pero que es una antena maravillosa y de la cual se puede aprender muchísimo. Entonces, siempre recargarse o sin caso dado se sientan sin las pilas. O sea, que se cansan, simple y sencillamente algún órgano en el cuerpo se tiene que regenerar y no les hemos dado el tiempo suficiente para regenerarse. Pero la energía es constante y no se aguanta. Adelante, Luz Mari. No sé si responde un poco a su pregunta. Hola, señora. Sí, Juan. No, gracias a Chira por la respuesta y entiendo que nuestros amigos oyentes en voz de Sebastián, a los otros participantes seguramente van a tener una idea más clara de esta pregunta que es muy amplia, ¿no? Aún no meto importante en la oncología y de todo su proceso. Sí. Bueno, ahora le vamos a preguntar a José Luis Rueda qué opina de las dispositivas de Roswell. ¿Cree que es una alienígena o una momia? José Luis, ingeniero, José Luis Rueda, ¿qué nos puedes decir? Mira, para mí el siempre del caso de Roswell siempre a mí había sido un caso real, aunque desde hace mucho tiempo a lo mejor ya lo venían manejando, tratamos de desprestigiar por todos los medios. Entonces, para mí el caso de Roswell siempre había sido un caso real. Lo de las fotos para mí es algo, es algo, pues igual, que lo están comprobando, pero es una evidencia más de las que ya habíamos tenido desde hace muchísimo tiempo y desde mi punto de vista es un caso que ya era muy conocido. Bueno, para mí lo más sorprendente sería, a lo mejor, ojalá que hubiera podido mostrar a lo mejor una parte de un alienígena, a lo mejor más vivo, pero ese es el caso que se tomó y así es como se presentaron las fotos. Yo desde mi punto de vista, no sé si me escuches bien, pero desde mi punto de vista, el caso Roswell es un caso que ya es muy conocido y que es un caso real desde mi punto de vista. Gracias. Ahora vamos a preguntarle a Fernando Silva Gildebrandt, que él tiene una, bueno, nos ha hecho un análisis en privado, pero que para mí es muy bueno y creo que merece ser objeto de opiniones porque, bueno, a ver, tenemos, permíteme Fernando un momento, tenemos la parte, si analizamos, de los que dice, bueno, esto sin Nanina es un alienígena. Pero es que hay una cosa que a mí me sorprende, es que es muy parecido, si analicemos la foto parece mucho a una momia, numificada de hace años, ¿no? Entonces creo, Fernando, que tú eres de la parte que crees que eso puede ser una momia. ¿No es así? Sí, creo que buenas noches a todos los que nos vi y todos y todas las que nos había saludado. Es una cuestión bastante compleja y voy a ir a una frase que lanzo cada dos por tres, que estas cosas son tan complejas como la vida misma, pero me parece que dentro de la vida misma también creo que está todo el tema del aprendizaje a ver las cosas como son. A mí me llamó mucho la atención, y esto yo ya lo tengo, como les decía, en privado lo tengo invitado a Jaime Maussan a mi programa, lo tengo convocado para hacerle las preguntas posteriores al evento, como se las hice anteriores al evento. A mí me llama mucho la atención que en cierto momento se dijera que este era un evento que iba a cambiar la historia y que iba a cambiarle la vida a las personas. Arrancando por allí, me parece que hay demasiadas dudas y que se tienen que tomar en cuenta con respecto a la investigación seria de la responsabilidad. Me parece que los investigadores, yo me defino como un difusor de estos temas, yo soy un comunicador, yo realmente hago investigaciones, pero son quizás pequeñas preguntas, o las voy haciendo con tiempo. Pero mi función es la difusión, y de hecho con muchas personas que están aquí, o han estado aquí, y con otras hemos charlado en algún momento. Pero me parece que esto hay que analizarlo desde un punto de vista frío y objetivo. A mí realmente si Maussan ganó o no ganó dinero con las diapositivas no me importa. Me parece que un evento como el hizo realmente tiene un costo, tiene que tener algún tipo de entrada que justifique este costo. Y por supuesto, cobrar una entrada no me parece nada extraño, nada malo, ni que se lo pueda cuestionar a él o a ninguna de las personas que han participado en la organización de Be Witness. Por eso, o sea, no me parece realmente correcto ni sano estar cuestionando porque se cobra una entrada para un evento. Ahora, más allá de eso... Sí, no, no, realmente no me parece algo cuestionable en lo más mínimo. O sea, creo que toda persona que trabaja tiene que recibir su resarcimiento económico. Me parece que es así. O sea, sea que trabaje investigando en un laboratorio para descubrir una vacuna contra cierta enfermedad, o sea que trabaje buscando la verdad acerca del tema OVNI. Me parece que todos, de alguna manera, hagan lo que les gusta o no hagan lo que les gusta, tienen que tener la posibilidad de poder tener un resarcimiento por lo que hagan. Así que a mí realmente no me parece algo malo ni algo cuestionable. O sea, esto de la utopía, de ser uno el que no cobra por absolutamente nada, o bueno, qué sé yo. Cada cual lo toma a su manera. Hay quienes prefieren no cobrar absolutamente nada. Hay quienes sí. Yo los respeto a ambos mientras respetemos lo más importante que es la información que se da al público. Yo cuando lo tuve a Jaime en mi programa de otra vez, le dije que tenía una responsabilidad muy grande, que era una doble responsabilidad. Porque aquí no nos olvidemos que hace ya mucho tiempo que se vienen presentando evidencias que terminan siendo fraudes. Y sin ir más lejos, nos podemos ir a 20 años atrás, el 5 de mayo de 1995, en Londres se presentó la autopsia extraterrestre de Ray Santilli, que terminó siendo un tremendo fraude. Esto, cuando era muy chico, yo recuerdo, me entusiasmaba, me motivaba, lo veía en la tapa de las revistas aquí en Argentina, y me llenaba de ilusión poder decir, estoy viendo la autopsia de un extraterrestre. Me compré el VHS, estaba convencido de que lo que estaba viendo era algo que realmente se había filtrado de los archivos de esta famosa Área 51, y resultó siendo la idea de Ray Santilli, que hasta tiró los muñecos en un brasileño a la vuelta de su casa. Digo, todas estas cuestiones no ayudan. Nunca ayudaron, y de hecho, embarraron la cancha y lograron que los investigadores no sean recibidos en las universidades, que no sean apoyados por los medios tecnológicos que podrían ser apoyados, que no sean apoyados por los medios económicos que necesitan para poder desarrollar sus investigaciones. ¿Por qué? Porque terminan, la gente en general termina desilusionándose de una manera que es casi comparable con la desilusión que se tiene con los gobiernos, ¿no? Porque uno puede hablar de Illuminatis, de reptilianos, de sociedades secretas, de lo que uno quiera, pero cuando uno se pone a mirar los gobiernos de los distintos países, y cuando nos ponemos a analizar lo que hacen nuestros políticos, estamos todos muy disconformes con lo que hacen nuestros políticos. No importa dónde vivamos, no importa qué hagamos, por lo general la disconformidad con la clase dirigente es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que nos mienten, ¿sí? Y creo que ese es un punto fundamental. Sabemos que nos mienten, nos están mintiendo descaradamente y en la cara. Ahora, cuando depositamos la confianza en los investigadores y vemos que los investigadores también nos mienten, o que son engañados en su buena fe, pero de una manera casi burda, también perdemos la fe en los investigadores que son, y los periodistas que son los que tenemos o tienen que traer la verdad a la gente, a las personas, a la persona de a pie, que no está metida en estos temas, empapado como podemos estar cualquiera de nosotros empapados en estas cuestiones, y que necesitan sí o sí un dato fidedigno, fáctico, para decir, ok, perfecto, sí, si yo salgo caminando por aquí y llego hasta esa pendiente, la gravedad va a tirarme para abajo. Si llego hasta el cordón, voy a caer de la vereda, porque hay algo que se llama gravedad, que investigó alguien, que un científico comprobó que existe, que funciona de tal manera en nuestro planeta, pero que además, si se le da por investigar, va a encontrar que existen variaciones en la gravedad, que no se sabe bien qué es la gravedad, que la gravedad está en todo el universo, pero no funciona de la misma manera en todos lados, y esto se llama ciencia. Mi programa se llama La Señal, Ciencia y Misterios, ¿y por qué se llama La Señal, Ciencia y Misterios? Porque la ciencia, los descubrimientos de la ciencia, siempre vinieron de un misterio, un misterio motivó que se logre un descubrimiento de la ciencia, y cada vez que hay un descubrimiento de la ciencia, se abren un montón de preguntas que terminan siendo misterios que motivan a seguir investigando. Ahora, cuando uno investiga, digo, hay dos formas de verlo, ¿no? Friedrich Nietzsche decía allá por sus épocas, los adoradores de las formas, con su escala de lo bello y lo sublime, tendrán ciertamente buenas razones para ridiculizar cuando la estimación de las verdades sin apariencia y del espíritu científico empiecen a imponerse. ¿A qué me refiero con esto? O sea, es muy lindo ver un evento como el de ayer, yo realmente lo felicito a Jaime Maussani y a todo su equipo, porque fue un evento genial, muy bien puesto, realmente bellísimo con sus animaciones, con su presentación, una calidad de profesionalismo descoyante, pero más allá del evento, más allá de las formas, vamos a llevarlo ahí, al hecho artístico, que es el que llama la atención, el dato que hace falta para que nosotros recuperemos la confianza en lo que se está presentando es el dato científico verídico, o sea, si estamos hablando de un cuánto, o estamos hablando de dimensiones, o estamos hablando de física, estamos hablando de datos que han sido investigados y que a veces han llevado toda una generación de científicos a investigar y llegar a una conclusión, que conclusión tampoco se transforma en ley, digamos, las leyes, no existen las leyes, la misma ciencia lo dice, sino que existen las buenas teorías, las que son aceptadas, que perfectamente pueden ser refutadas por un nuevo campo de la ciencia que venga a dar por tierra con esto, y así es como se progresa en el conocimiento real. También se progresa en el conocimiento real cuando se hace una investigación, y cuando esta investigación pasa por diferentes procesos. A mí me parece que, más allá de la discusión de que si la diapositiva es una momia, o es un muñeco, o es de 1947, o es del año 2014, aquí lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que se hizo para decir que esa diapositiva realmente forma parte de lo que están presentando, o de lo que se llama el caso Roswell, cuando el mismo Richard Dolan, en su blog oficial, que estuvo ayer en el evento, dice que le parece desacertado llamar las diapositivas de Roswell a estas diapositivas que se van a presentar. ¿Por qué? Porque, primero que nada, hay que poner en contexto las diapositivas. Está bien, tenemos las declaraciones de un testigo que dijo que vio algo parecido, pero que incluso dijo que los seres estos que vio eran un poco más rechonchos, un poco más rellenitos que lo que él vio. Está bien, está en estado de momificación. Perfecto, puede haber algún cambio con el tiempo, puede ser que sea parecido, pero tampoco queda muy claro si es exactamente lo que vio. Digamos, que también tenemos una ventana de una década entre la posibilidad de que haya sido sacada esa foto, o sea, nadie garantiza que esa foto haya sido sacada luego del 7 de julio de 1947, o la semana posterior, cuando sucedieron estos hechos, o un año después, o dos años después, ya con el cuerpo muerto o momificado, sino que hasta podría haber sido tomada antes. Por otro lado, no podemos hacer un análisis de ADN de criatura, pero se hace un análisis morfológico, y este análisis morfológico realizado en parte por científicos mexicanos, en parte por un científico canadiense, por un antropólogo físico canadiense, da a entender que ciertos rasgos morfológicos de esta, de lo que se presenta, no serían humanos. Bueno, está bien, perfecto, no serían humanos. También se nos abre la pregunta, muchos homínidos, hay muchas variedades de humanos que han vivido en nuestro planeta, y que se encuentran a diario, de hecho, no hace mucho tiempo atrás, nos hemos encontrado con que existe una variedad de homínidos de muy baja estatura en la zona oriental, de la que no se tenía noticia, y que prácticamente vivió mientras nosotros ya empezamos a existir en este planeta. De hecho, si nosotros nos encontráramos mañana con un Australopithecus, tal cual era en su momento, digamos, o se escapó el Bigfoot, o esto es un extraterrestre, porque lo veríamos tan extraño y tan distinto que realmente lo identificaríamos quizás mal. Entonces, tenemos que ver muy bien qué es lo que pasa allí, cuáles son los rasgos morfológicos, cuáles son los datos que se tienen de la historia y el contexto donde se sitúa la diapositiva para decir que es de Roswell. ¿Por qué se dice que esto es extraterrestre? Digo, perfectamente, a ver, si es una momia, ¿no? Como dice mi amigo José Antonio Caravaca, que realmente lo respeto muchísimo en su opinión, y me parece que tiene una muy buena punta allí. Si es una momia, perfecto, vamos al museo donde está esta momia de la que se habla, y se le toma una fotografía en el mismo ángulo para ver si se logra la misma diapositiva. Ese es el tipo de trabajo de investigación que hay que hacer. Pero además, lo que se presentó ayer es un trabajo de investigación realizado por un equipo conformado por un grupo de personas que querían mantener esto en secreto hasta que saliera al público. Digamos que es un poco, no te diría contrario, pero es un poco antagónico con un paper científico. Un paper científico sale a una revista seria de ciencia publicado cuando ha sido contrastado y comparado el trabajo con otros equipos de investigación absolutamente independientes, que no tienen nada que ver con el equipo que está presentando este evento o que está presentando esta opción o este descubrimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se hacen comparativas, y las comparativas llevan a que nosotros encontremos certidumbre. La comparativa lleva a que se encuentre la certidumbre. Por ejemplo, hace no mucho tiempo atrás, se decía que había partículas subatómicas que viajaban más rápido que la luz. Bueno, otros grupos, otros equipos hicieron su trabajo y comprobaron que lo que decía este grupo científico, este equipo científico, que estas micropartículas, que estas partículas subatómicas estaban viajando más rápido que la luz, no era verdad, sino que en realidad lo que estaba sucediendo era que habían tenido un error. Bueno, perfecto, tuvieron un error, se demostró, todos dudamos a ver si realmente se estaba pudiendo viajar más rápido, si había algo que podía viajar más rápido que la luz. Bueno, se supone que quizás algunas teorías físicas hablan de que podría suceder esto cerca de los agujeros negros, pero dentro de partículas que se mueven en nuestro entorno, no, no está sucediendo. Lo que está comprobado es a través de equipos que son, son equipos, digamos, como te lo había dicho hoy a la tarde, que son independientes. Entonces, ¿a qué vamos? No me quiero enredar con todo esto. Acá la presentación fue muy artística, fue muy linda, fue genial, pero a mí no me cambió la vida. O sea, yo les voy a decir lo que a mí me pasó. A mí no me cambió la vida, ni me cambió la historia. O sea, yo lo que veo son dos diapositivas que son altamente cuestionables y que tienen que ser revisadas por otros grupos de científicos totalmente independientes. Y para que esto fuera una presentación concretamente seria, hecha y derecha como debía hacerse, se debería haber presentado luego de que distintos grupos de científicos dedicados a la antropología física, a forenses médicos de distintos países, con ningún tipo de vínculo o relación ni siquiera familiar como este antropólogo físico canadiense tiene alguna relación familiar con uno de los integrantes del equipo. Digo, tendría que haber sido hecho este trabajo para poder confirmar al 101% que esto era real y que realmente estaban presentando una evidencia que decían que era irrefutable. En algunos momentos me decían que era irrefutable y en otros momentos me decían que era difícil de probar. Entonces, se armó un gran evento, se armó un gran revuelo y a mí el temor que me provoca esto es que mañana se pruebe que los investigadores que estaban allí fueron engañados en su buena fe y esto es un fraude o no es un fraude porque supongamos que es un muñeco. Pero a ver, es otra cuestión que también hay que analizar y que hay que comprobar. Bueno, supongamos que comprobamos que lo que se ve en la diapositiva tiene todas las características que dicen que tiene para no ser humano. ¿Cómo comprobamos? O sea, ¿qué manera hay para comprobar de que esto no es un muñeco que fue fotografiado en el año 1947, 48, 49, 50, o en el 42 o en el 43? O sea, hay muchísimas cosas para comprobar para poder decir que esto es la diapositiva de un ser que cayó en una nave de Roswell. Por allí escuché también unas opiniones peregrinas que hablaban de que le faltaba una pierna y tenía un golpe en la cabeza que ha sufrido un accidente con su nave espacial. Que yo sepa, y me van a disculpar, uno se puede romper la cabeza y se le puede perder una pierna en un accidente de tránsito o puede haber tenido un chico con hidrocefalia hace 5.000 años un accidente en un lugar X en el que quedó, se le rompió una pierna, perdió una pierna, se golpeó la cabeza, murió y quedó allí este chico momificado prácticamente por el tiempo. O sea, son muchas las opciones. Tenemos que analizar demasiadas opciones y no tenemos una prueba que era lo que se pedía, una prueba irrefutable, una prueba específica, una prueba que nos diga, bueno, aquí tenemos el... O sea, yo más que nadie, o como todos ustedes, queremos que mañana aparezca Obama estrechándole la mano a un extraterrestre y digamos, aleluya, aquí los tenemos, terminamos esta etapa de preguntarnos si existen o no existen o de tratar de probar que existen a la opinión pública porque muchos de nosotros pensamos que sí, que existen, que están allí, que nos visitan, que hacen esto, que son extraterrestres o interdimensionales. Hay muchas explicaciones y muchas teorías. Digo, pero para todo esto hace falta un nivel de seriedad muy importante, pero al mismo tiempo me parece que estamos perdiendo de vista y que estamos perdiendo el punto de cosas muy importantes. O sea, nos estamos matando por el debate de dos diapositivas que ni siquiera sabemos muy bien de dónde salieron, supuestamente tomadas en el año 1947. Y cuando el mismo día que saqué a Jaime Maussan en mi programa, hice una editorial en la Señal de Ciencias y Misterios que hablaba acerca del rinoceronte blanco. Queda un solo rinoceronte blanco vivo en el planeta. Uno solo. Y este ray que hoy es una forma de vida también. O sea, queda uno solo. Un solo macho y quedan cinco hembras. Son seis en total. Y nos tienen que proteger con un ejército. Y nosotros estamos discutiendo por unas diapositivas horas y horas y horas y horas y horas y horas. Pero no veo que estemos discutiendo porque estamos exterminando la diversidad biológica del único planeta que tenemos. Entonces, me parece que incluso estamos perdiendo un poco el norte en ciertos vicios que tenemos como civilización en desviarnos de las cosas realmente importantes. Y creo que hay que darle a las cosas la importancia que realmente tienen. Ayer hubo un evento, un evento muy importante, muy bien hecho. Lo felicito a Jaime Maussan por lo que hizo y a todo su equipo. Realmente fue destacable, como lo dije. Pero si vamos a presentar algo y vamos a discutir algo, señoras y señores, hacen falta las pruebas sobre la mesa. Sobre todo cuando son estos casos. Porque si no, se sigue embarrando la cancha. Porque si no, el OVNI, el objeto volador no identificado, pasa a ser el asmerraír de los círculos sociales. Y nosotros sabemos, todos acá sabemos, bien o mal, que los objetos voladores no identificados, le quieras dar una interpretación espiritual, esterea. La explicación que tengas ganas de darle. Pero todos sabemos acá que existen y que están ahí. Y así les pongamos arriba marcianitos, o no les pongamos marcianitos, o hagamos de nuestra imaginación lo que nosotros querramos que sean. Más allá de eso, nosotros lo que tenemos que traer es de encontrar la manera de que, de una vez por todas, se logre despejar de las dudas que genera la investigación poco seria o los eventos que no ayudan a esclarecer nada. O sea, lamentablemente, son muy lindas las animaciones antes de que vimos ayer. Son geniales, están muy bien logradas. Deben haber salido muchísimo dinero. Pero si yo me pongo a darle un color de piel humano a esa animación, si en vez de ponerle ojos, realmente me parece peregrino y un poco tendencioso, ponerle ojos negros, todos negros, a la reconstrucción del supuesto extraterrestre. Si le pongo ojos humanos, si le pongo los labios en un color más normal, y le agrego pelo, ¿con qué me encuentro? Con un ser humanoide homínido que perfectamente podría ser una de estas subespecies humanas que vivieron junto con los neandertales y junto con nosotros hace apenas 34.000 años atrás. Entonces yo no estoy poniendo en duda que exista el fenómeno. Yo no estoy poniendo en duda que los investigadores hagan un trabajo serio o que realmente se lleven bien. Yo lo que me estoy preguntando es ¿para qué sirve presentar algo incompleto cuando se lo hace con bombos y platillos de esta manera? Una cosa es que nosotros, como investigadores, que un investigador vaya a ver un testigo que lo único que tiene es su testimonio para dar porque dice bueno, me pasó tal cosa. Me aparecieron dos seres a los pies de la cama y no sé qué pasó, no les pude hablar y me quedé con ganas de hablar con ellos el resto de mi vida. Y otra cosa es que aparezcan dos supuestas diapositivas de un evento que es el santo grial de la ufología y que termine siendo esto. O sea, un cuestionamiento atrás del otro, un cuestionamiento atrás del otro. ¿Por qué? Porque se necesita hacer todo un trabajo que a partir de la semana que viene bueno, estarán los informes disponibles y a partir de allí se verá quién quiere hacer. Pero no nos engañemos. Nosotros estamos lejos de poder hacer un análisis completo y complejo de lo que se ve ahí. Nosotros no tenemos las herramientas científicas. No somos antropólogos, antropólogos físicos, no somos médicos forenses, no somos personas que tengamos una forma... Somos periodistas o somos investigadores. Algunos son médicos y se podrán acercar un poco más. Algunos tienen formación en astronomía, en física y... Pero, digamos, tampoco formamos un equipo multidisciplinario que esté compartiendo información todo el tiempo. Hace falta muchísimo trabajo para poder decir que eso que se ve ahí es extraterrestre. Realmente hace falta muchísimo trabajo y mucha seriedad. Sí, te quería decir una cosa. Lo que pasa es que a veces tú quieres hacer muchas cosas, pero cuando eres tú sola, a veces no te dejan. Entonces tú puedes tener toda la intención de querer hacer algo y si no te dejan acceder a los sitios, pues ¿qué vas a hacer? No, no, por supuesto. No es que no tengas la intención. No, no, pero yo no estoy hablando de la intención. Yo estoy hablando de que si vamos a... O sea, si estamos hablando de un evento mundial en el que se presentan dos diapositivas que supuestamente están relacionadas con Roswell, que supuestamente le van a sacar a todo el mundo la duda de que van a cambiar la historia, que van a cambiar la vida, a mí no me cambió la vida ni me sacó ninguna duda. Y creo que a nadie... De hecho, los grandes medios internacionales no lo levantaron. Y no porque haya una conspiración de Illuminati atrás. O sea, no lo levantaron porque es muy probable que esas diapositivas sean diapositivas de una fotografía de una señora que le sacó fotos a una momia. A ver, vamos a los hechos. No podemos... Puede que hay que tener una segunda vuelta. Entonces, para definir qué es lo que pasó con la momia, si es real o no es real. Yo no te puedo decir que es una momia porque yo tampoco tengo las herramientas. A eso voy. O sea, yo no me voy a mandar de opinólogo. Yo lo que estoy diciendo es que es mucho más llamativo el evento artístico, la parafernalia, las formas. Como decía Nietzsche, Friedrich Nietzsche, les recomiendo leer un poco de filosofía y ver la división entre la filosofía y la ciencia también. ¿Por qué no? Pero, a ver, las formas y el arte son mucho más llamativos. A ver, yo si mañana, soy escritor de ciencia ficción, mañana presento un libro. Y si lo voy a hacer con toda la pompa y seguro de lo que estoy presentando, porque es ficción. Y es un evento artístico. Pero, a ver, el evento artístico llama la atención de todo el mundo, pero ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un evento que pretende presentar una prueba científica irrefutable? Cuando estamos hablando de eso, nos tenemos que ir a presentar una prueba científica irrefutable. Yo, a ver, respeto a los científicos que hablaron ayer. Realmente los respeto a los bancos. Me encanta que hayan hablado. Me gustaron las exposiciones. Me gustó la exposición de Maussan. Y también me gusta lo que dice Richard Dunn. Y también me gusta lo que dice Alex Sionetti y sus cuestionamientos. Y también me gusta lo que dice Caravaca y sus cuestionamientos. Digo, a ver, acá no hay nada seguro. O sea, estamos debatiendo horas y horas y horas. Y estamos poniendo nuestra mejor voluntad para tratar de resolver algo que de la única forma que lo vamos a poder resolver, y ojalá pase, y ojalá se demuestre que es extraterrestre, y haya cinco grupos de científicos alrededor del mundo que digan, no, señoras y señores, esto es la diapositiva de un extraterrestre. Yo voy a ser el primero en saltar de alegría y gritar a Eureka. Por fin Eureka con algo que tenga que ver con la ufología. Pero no nos engañemos. Acá estamos poniendo mucha creencia y estamos poniendo poca seriedad en un montón de cosas. Y la creencia está muy bien. Y yo tengo mis creencias personales, pero cuando nos pasamos de creencia, la creencia mata el conocimiento. Y nosotros lo que necesitamos es conocimiento. Porque el conocimiento, en este caso, también forma parte del bienestar humano. Y el bienestar humano forma parte también del bienestar del planeta. Y tenemos que tener conocimiento de lo que sucede realmente alrededor nuestro, porque si no, quizás hasta puedo llegar a pensar que nos están distrayendo de cuestiones mucho más importantes, y aunque suene banal, como, por ejemplo, el rinoceronte blanco o las grandes conspiraciones de las que no hablamos nunca, que son las conspiraciones alimenticias, de lo que nos están metiendo, de por qué nos hacen comer carne, de por qué nos hacen tomar leche, de por qué... A ver, sí, pero no se habla en los grandes medios de comunicación. Y yo sí me meto. Por eso, país que he ido, país que me han cerrado a veces los medios de comunicación y esas cosas, porque yo sí me atrevo a meterme con la industria farmacéutica de frente, me atrevo a meterme directamente con la alimentación. Aquí incluso en Guayaquil he estado en varias entrevistas en televisión. Una que se llama Ecoavisa, de hecho hice una entrevista, y cuando dije que todos los productos light eran cancerígenos, pues automáticamente, bueno, gracias a China Transix me cortaron. O sea, yo me atrevo, pero claro, obviamente lo hago, pero ahí están, ¿vale? Entonces... Y está muy bien que lo hagas. Está muy bien que lo hagas. Y hay que hacerlo de a poco, pero yo a lo que voy es a que hay cosas realmente importantes y que forman parte del mundo del misterio y que tenemos que seguir investigando. La comunicación con nosotros mismos, somos un cerebro que se piensa a sí mismo. Ese es uno de los grandes misterios del universo. Y parece que perdemos la cordura por un par de diapositivas que se presentan, que no se sabe bien ni siquiera de dónde salieron, si son reales o no son reales. Entonces, comparto mucho con Brett Shepard lo que dijo hace un rato. Digo, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, amigos y amigas. Tenemos que prestar atención. Mucha gente puede buscar respuestas en las partes externas en vez de buscar lo interior. Entonces, yo creo que es uno de los claves. Sí, pero uno puede buscar respuestas en la parte interior y está muy bien. Y yo siempre le digo a mis oyentes que la respuesta la tienen ellos y que lo tienen que pensar y que de última cada uno elige qué creer. Y eso me parece genial. Pero acá, si hablamos de cosas que van a cambiar la historia, necesitamos pruebas fácticas. Necesitamos cosas que realmente tengan peso y que estén comprobadas por personas y contrastadas por personas por distintos equipos en distintos lugares del mundo. Entonces, y si no, no lo hacemos. Y si no, seguimos embarrando la cancha de la ufología. Y si no, seguimos siendo las merreír y nos siguen cerrando las universidades y nos siguen cerrando la puerta en la cara cuando queremos hacer algo serio. Nada más, esa es mi humilde opinión en todo esto, que me parece que no le va a gustar a más de uno. Pero bueno, es lo que pienso, muchachos. Sin ánimos de ofender a nadie. Vale, gracias, Fernando. Luzmarit, es que me está diciendo, tengo una pregunta. Luzmarit, adelante. ¿Qué es la pregunta que tenías? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me molesta ahí el... ¿Mejor ahí el sonido? Se oye bien, se oye bien. Excelente. No, apuntando un poco lo que, Fernando, más que una pregunta, es la misma reflexión que hacíamos cuando nos enteramos, no pudimos hacer en ningún momento desde Alternativa Estraterrestre la charlita con Jaime Maussan previo a este evento. Y sí nos proponía reflexiones internas en cuanto a lo que significa no solamente la difusión, sino el mantener vivo este tema sobre la mesa del debate. ¿Por qué no la podemos llevar de otra manera? Es un tema que aún para este tiempo evidencias son imposibles y ustedes se dieron cuenta por el evento mismo como lo plantean cada uno de los expositores que están en esta mesa, a la cual entiendo que me parece que es el reflejo de la sociedad que está invitada a conocer de estos temas y que los podemos debatir de la manera que se está haciendo en esta mesa. Por eso me parece urgente lo que dice Fernando, como lo han dicho de otra manera otros amigos aquí, que la prueba no es tan urgente porque la prueba va a ser el juego, es como el muñequito del juego, del debate, para que nosotros acá nos tiremos de los pelos para ver si es verdad o para ver si es mentira. Y por otro lado, el señor Jaime Maussan hace lo... creo que hace un estiramiento nuevamente de un tema que fue muy bien presentado en los años 80, de una investigación que se realizó por un grupo de España y por un grupo de México, en el que participó por supuesto el señor Jaime Maussan y Daniel Muñoz es testigo de ello, un trabajo de investigación por excelencia del caso Roswell. Entonces me parece que si hay algo que podemos rescatar de esta actividad que se acaba de realizar es, y aplaudimos por ello, es que nuevamente el señor Jaime Maussan ha hecho lo que en la temática es necesario, poner sobre la mesa en el debate todos estos temas. Me parece que este es un punto importante a la temática. Y por otro lado, como bien lo hacía referencia el señor Fernando, porque al señor Jaime Maussan lo respetamos desde ese mismo lugar, porque tiene el plafón y el aparato suficiente para hacer esto, abrir el debate. Y por otro lado, no es poca cosa que un astronauta como el señor, el doctor Edgar Mitchell, haya estado presente en esta actividad como también otros investigadores aquí. Creo que en ese lugar me parece amplísimo lo que ha hecho el señor Jaime Maussan. Nosotros como difusores y como investigadores creo y entiendo que tenemos una tarea todavía muy larga y de muchísima responsabilidad a la cual tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de debatir y de expresar las opiniones, porque hay muchísima gente que no tiene ni la mínima idea en donde está parada con este tema. Entonces, genial, me parece, Juan, a ti, agradecerte este espacio que permites que muchísima gente también esté escuchando y a este gran panel y a este gran panel que has invitado es fantástico porque todos desde algún lado pueden hacer el aporte suficiente para que el debate en el respeto de las ideas podamos seguirlo adelante porque aquí esto me parece que todavía hay muchísimo para conversar, para blanquear de información y esperemos que blanqueen más información. Sí, bueno, estoy súper agradecido y yo ya para llegar a fase final del programa porque es que ha sido larguísimo y creo que hemos comentado muchas cosas, le voy a dar paso a Fabián Escalada, a ver qué nos puede decir porque, bueno, Fabián ha hablado poquísimo, una como dos veces se han despedido casi la mitad de los panelistas, José Luis, Edwin, Johanan y bueno, podemos hacer una segunda parte también y creo que esto va a dar para una segunda parte porque no hemos quedado me parece que cortos incluso y mira que llegamos por dos horas y media de programa, es impresionante, es que podríamos tirarnos cinco horas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, impresionante, impresionante. A ver Fabián qué nos puede decir, por favor. Fabián? Hola, Fabián, sí, adelante, por favor. Había cortado el micrófono para que no se escuche nada de los ruidos ambientales. Bueno, les comento que, bueno, lamentablemente no tuve la posibilidad de ver todo el programa, ¿no? Este que, todo el evento de ayer de Jaime Maussan, solo me estuve informando un poco por las noticias que, bueno, que suben en las redes sociales. Escuché muy atento a Fernando, que le mando un saludo, Fernando Silva. Un saludo muy grande, Fabián, ¿eh? Este... Sí, bueno, ya, nos conocemos, este, es una gran persona. Este, también, vi por ahí a Johanna, a Andrea, conozco, no a todos, no a todos, pero bueno, principalmente, les quiero agradecer por esta oportunidad, no puedo comentarle mucho porque estaría hablando sin saber, este, pero sí, les agradezco por la invitación y, bueno, si hay una segunda parte, les prometo informarme un poco más, ya que ando medio corto de tiempo, así que, con el tema de informarme y, lamentablemente, vuelvo a repetir que no pude, no pude ver en su totalidad el evento de ayer de Jaime Maussan. Me parece, me pareció muy bueno el tema de, de la presentación, todo, vi, lo que vi por las redes sociales, les comento, vuelvo a comentar, y, si, les tendría que decir algo, es, es como que decir, bueno, este, es como que esto ya lo vi, nada más que eso, pero no puedo juzgar porque, la verdad que, como decía Fernando, hay que tener, no tengo las herramientas, no hay, estamos tan lejos, o por lo menos yo y Fernando estamos tan lejos del lugar que no tenemos la información de primera mano, estaría bueno poder hacer una investigación más a fondo de, de, de todo lo que ha hecho Jaime Maussan, ¿no? Él hizo todo, todo, toda la investigación, consiguió testigos y todo esto, pero bueno, este, hay que, hay que meter un poco más de investigación en el tema y, y ver a qué se puede llegar, por eso, así que les pido disculpas, mucho no puedo comentarles, este, más de lo que sea, así que bueno, les pido nuevamente disculpas y bueno, muchas gracias otra vez por, por invitarme a este grupo y bueno, ojalá que la próxima vez, no pasa nada, no pasa nada, también que me inviten y, y, no, pero, pero, sé que, sé que, sé que, grande chiqui calada, un abrazo enorme, grande chiqui, grande chiqui, bueno, bueno, ¿cómo van esos tweets? Ha llegado una pregunta del público, porque eso es importante por ahorita, Fernando, ¿cómo llevan el control de los tweets? Eh, estoy, no, no estoy controlando las redes sociales, realmente, ahora me fijo, ahora me fijo, ya te digo, perfecto, bueno, seguramente, debo ver, pero, toman todas las preguntas y una segunda opción, entonces, sería ya, responder esas preguntas. Me han solicitado ya para la semana que viene, entonces, anotar la semana que viene, vamos a tener, pues, un mini debate muy interesante, y ahora me queda por despedir ya, Brett, thank you very much for you assist today, for this program, for this is one, and the big witness, thank you very much for your attention. Ah, you're very welcome, thank you, muchas gracias. De nada, hombre, thank you very much, this is the wonderful program, wonderful show, and others, eh, muchas gracias, Brett, y nada, quiero dar, sobre todo, gracias a Chira, a Fernando, que ahora nos va a decir lo de los tweets, a Luz Mari, Javier Sampaio, a Daniel Muñoz, a Daniel Valverde, a todos, porque hemos, creo que hemos ampliado lo que otros programas no han podido ampliar, porque se había hecho otro programa, se han hecho dos entre ayer y hoy, y es que veo que nosotros hemos dado la vuelta a la tuerca, y me he quedado satisfecho, porque casi habíamos tenido hasta Alfred, ¿no? Fíjate que Alfred lo tuvimos en la mitad de la nada, y bueno, Alfred está, pues un saludo grande, Alfred, ¿no? porque ExoPolitics en la actualidad creo que está avanzando muy bien, y nada, encantadísimo, a ver, a ver que nos dice Fernando Silva Gildebrand, que es el que nos ha dado esta magnífica oportunidad, si Fernando Silva Gildebrand, no hubiese sido posible esto, ¿no? Y Luz Mari también, que ha entrado aquí, dice, venga, 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 vamos a transmitirlo, ¿no? Y nada, aprovechar. No hubiera sido posible sin Daniel Valverde y de Código OVNI, de Intrusión, la radio de Código OVNI, en www.códigoovni.com.ar, allí pueden entrar a la radio que transmite 24 horas temáticas de estas que compartimos, así que hay que agradecerle a él que ha transmitido todo el programa y realmente lo ha hecho de muy buena gana y que además es un gran amigo, es un gran amigo y un colaborador del equipo que nos cruzamos así con el equipo de Código OVNI, así que bueno, un saludo muy grande para él. En las redes sociales estaban preguntando, básicamente, cuándo se hace la repetición de esto que estamos compartiendo en este momento de este programa y también están preguntando específicamente, bueno, cuál es el próximo paso que se tiene que dar para poder confirmar si esto es real o no y cuál es la opinión de los que están presentes en el debate. Primero, gracias por esas dos preguntas. La primera es que ya mañana de aquí, porque aquí ya es día 7, lo van a poder ver dentro de dentro de unas 11 horas o 12 aproximadamente porque va a estar puesto en iVoox, se va a intentar poner en YouTube que es el review, entonces eso. Y lo segundo, bueno, ¿qué se puede decir? Vamos a estar a la espera de ese estudio. Si ese estudio se evalúa, se envía a otros centros de investigación y se dice, bueno, esto es real, primero, bueno, que digan que es real por otro equipo, vale, pero necesitamos la otra valoración que es la otra, como decías tú, Fernando, esa parte también tiene que analizar. Y bueno, Fernando Teper quiere decir algo, Fernando, ya por último, adelante y bueno, ya despedimos la tanda. Gracias. Sí, bueno, gracias Juan. Bueno, yo creo que el análisis solamente se basa en las fotografías y creo que en mi humilde opinión hay mucho material actual para analizar de lo cual se deja de lado, se está echando a perder por la masividad de información falsa que circula también. Entonces se hace una mezcla de muchas cosas y se está perdiendo mucho material. Creo que hay material en la actualidad como para analizar y trabajar a conciencia más que unas fotos que no dejan de ser importantes pero de las cuales más que la imagen no se puede sacar porque no hay nada palpable. Solamente eso y agradecerles, muchas gracias. Gracias Fernando Teper. Bueno, es que ya para cerrar esto si alguien tiene que decir ya algo por último, 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 ya cerramos esto ya porque ha sido ya impresionante, sin palabras. ¿Alguien quiere decir algo? Por aquí alternativa extraterrestre puede ser. Sí, alternativa extraterrestre, sí, adelante Luzmari. Solamente además de nuevamente felicitarte y agradecerte que hayamos podido hacer este duplex, nuestro programa va a estar puesto también dentro de iVox, esto quedó grabado como todos los programas que hacemos, está en iVox, va a estar en nuestra comunidad congreso CEO Uritorco, en donde allí también tenemos el espacio para que ustedes lo puedan escuchar o para los amigos que te escuchan y un comentario de uno de nuestros oyentes que hace parte del trabajo que hace el centro de Informes OVNI que realmente lo que logró el señor Javier Maussan es maravilloso, ¿no? Porque más allá de lo que de poder traer sobre la mesa este tema que oficialmente es negado pero que tiene muchas pruebas de que ha sido real, ha logrado que hoy la mirada esté dentro no solamente del tema OVNI sino su espacio esté dentro de grandes espacios públicos de canales y de canales que tienen que ver con estos temas como History Channel. Así que creo que se han logrado varios objetivos y lo importante es que nosotros que estamos en esto podamos mantener el debate como corresponde. Nada más agradecidos y felicitando a Fernando Silva, Chira, bueno, toda esta gente que realmente aporta a todo este tema. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Y yo también quería agradecer a todo el panel porque es una apertura de conciencia para todas las personas no solamente las que estamos desde hace mucho tiempo tragozando, viviendo y trabajando y gozando dentro de estos temas sino dando también a conocer información importante, reconfirmación de cosas como lo que pide Fernando, o sea, pruebas físicas o pruebas contundentes. En eso se está trabajando, todos estamos uniéndonos poco a poco y simplemente seguir nuestra marcha dentro de la honestidad propia. En algunos casos para algunos será el autoperdón y para poder fluir en el amor incondicional y eso yo creo que es una de las de las premisas que tenemos que ir desarrollando. Agradezco también los conocimientos que han aportado todos, todo lo que he aprendido también esta noche y bueno, deseando también encontrarnos con vosotros en algún otro momento ya sea vía Skype y ya sea personalmente como el la Ciclónica Universal CD y bueno, gracias Juan por invitarme obviamente a todos los participantes y bueno, a la humanidad que se levante. Sí, bueno, sí. Muy lentamente, muy rápidamente voy a leer en castellano lo que había compartido Brett Shepard. Brett, I'm going to read what you shared with us now and I'm going to do it quick. Dice, me gustaría poder llorar, descomponer y morir por dentro pensando la mentira. Lágrimas no formarán más que un intento pero cuando pienso en la mentira no hay ninguna posibilidad de que yo pueda llorar. me pregunto me pregunto por qué los que han muerto si estoy todavía muy vivo y residen en mí me gustaría poder llorar. Ojalá que no sepa por qué estas lágrimas son sólo una mentira pero sí, yo lloré. No sería para mí o no la mentira. Hay otras razones por las que nuestra libertad también tuvo que llorar para nuestra alma y a la luz. Las lágrimas para los que creen la mentira. La traición se siente cuando finalmente mueren los líderes del mundo que nos enseñaron a no llorar. ¿Quién nos enseñó a mentir? La corrupción hizo que la mentira por la corrupción dentro de ellos haga que muera. No por la mano de la vida u otra mentira sino por su propio corazón negro y por eso es que no puedo llorar. Brett Shepard es lo que compartía con nosotros en su español y le agradecemos muchísimo. Thank you so much, Brett. Thanks for this. Thanks for your words. Bueno, lo único que puedo decir ya es que estoy súper emocionado por haberme hecho la idea de realizar esto porque es que si conteste de cómo me ha venido la idea de esto pues ha sido alucinante, ¿no? Sí. Ha sido alucinante y bueno, sin palabras, sin palabras. ¿Cómo ha llegado la idea? ¿Cómo ha llegado la idea que nos dejás con la inquietud? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, ¿se puede decir en parte porque ahora justamente me acaba de pasar algo rarísimo? Gusto va a decir eso y se me quedó y se me quedó pues se me ha quedado la grabación fuera. Madre mía. Pero la tenéis grabada, La tenéis grabada, ¿no? Sí, grabé todo. Vale, vale. Gracias, hombre. Gracias. Es que era, no sé, de repente dijo que dejó de funcionar. Bueno, pues voy a contar la idea, ¿no? Gracias a Dios que lo pudieron grabar y tal y cual. Bueno, el tema fue que estaba pues al mediodía así estaba diciendo bueno, tanto aquí que digo ¿por qué no hago esto, no? Y creo que mereció la pena, ¿no? Y digo voy a hacerlo, voy a hacerlo que ya que hay otros canales y digo voy a buscar una idea que es una idea una idea loca, ¿no? De meter a famosos de la investigación y llamo a Fernando y digo Fernando, mira, tengo esto. ¿Qué te parece? Dice sí, 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 marchando. Estamos ya desde las 10 de la noche de acá hace un par de horas atrás con la idea esta y atacamos, atacamos y decimos que sí. Sí, a por todas. Bueno, se quedó grabado, gracias a Dios. Se ha quedado grabado, fantástico. Completo lo tiene Fernando, ¿no? Vale, sí. Sí. Sí, perfecto, se quedó grabado. No, pero sí que puedo decir que la idea me vino a raíz de que vi unos reportajes y creo que se quedó tan corto y que solo duran 58 minutos y aquí hemos durado casi 3 horas. Es decir, ha sido una idea magnífica porque pensé, bueno, a ver qué dice esta gente, porque primero llamé a Norio Hayakawa de Honorio, ¿te vienes? En un momento dijo que sí, pero después tuvo una ocupación. Luego llamé a José Luis Rueda. Sí, 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 Andrea Pérez Simondini va a estar, pero parece que no se puede presentar. iban a estar cantidades de personas y bueno, fue una idea fantástica, se ha cubrido en directo, que era lo que querían y ha quedado, vamos, sin palabras, ha sido magnífico, gracias a todos, tanto gente de exopolítica, gente del mundo de la ofensión. Para repetir. Y bueno, la idea es del cerebro humano, es el don, es el don de las personas y el despertar fue un mensaje telepático, eso es lo que puedo decir y el mensaje telepático ha funcionado, por lo tanto, transmito a todos esta gran positividad y creo que este vídeo, tanto en audio, se lo pasen a gente que valoren el tema de Roswell y el tema de la ufología, que no quede en el olvido, eso es lo importante. Y más jóvenes de 19 años, como es en mi caso, que ha hecho esto, que ha hecho esto y aquí son casi a las 6 de la mañana, imaginaos, récord Guinness porque nunca ha hecho esto, pero hoy sí, hoy el creador me dijo, hazlo, hazlo y disfrútalo porque no hay ninguna ocasión como esta y es así, es así porque, bueno, sin palabras, estuvo Adolfo Gandín, Edwin García, Skywatches, madre mía, sin palabras. Nada, compañeros, quiero pues daros las gracias a todos, Alternativa Extraterrestre por esa gran ayuda que me está dando en el panel, Paperclip, Crímenes, etcétera, Breckley Shepard, una gran persona. Nada, de verdad, gracias a todos, a Chira también, a Fernando Silva, que le hizo aquella entrevista de Biofacto que quedó magnífica, a Fernando Tevar, a Fabián, a Daniel Muñoz que lo sigo desde hace tiempo, lo que pasa es que tiene la cuenta llena, como dice su titular de Facebook. Pero te hago espacio, hermano, te hago espacio, venga, manda la solicitud que te hago espacio, a quién saco y seguramente qué lugar habrá. Vale, perfecto, vamos a ver si hay suerte, gracias a Javier Sampaio también, es que, ojalá que hubiese estado, pues, Sergio Ruiz, de En Busca de la Verdad, de la Mesa de Salomón, del programa, Rafa Fernández, también de la Mesa de Salomón, ojalá hubiese estado, JL, porque también tuve el placer de conocer a José Luis Camacho, en el mundo desconocido, una gran persona, podría contar maravillas, ¿sabes? A ver si se me deja enviar petición, ya te envié petición, Daniel, ya cuando quieras, a ver, a ver, esa me dice que está llena, entonces te la voy a enviar al otro profile, Daniel Muñoz, de Conductor de Televisión, infinito, aquí, aquí sí te lo envío, venga, aquí sí, ya está, ya te lo envío, y nada chicos, ya por último, despedirme, bueno Valverde, un saludo, que, si nos oyes Daniel Valverde, que pena que no hayas hablado, estaba diciendo a Chira, que no sé, como me dijo el amiguito aquí, Fernando, que, que, es, Fernando sí, que iba a estar aquí, Daniel, pues vigilando el tema, pues digo, bueno, pues próximamente, la segunda parte lo traemos, y hacemos esto, que él esté también, pues nada chicos y chicas, lo único que me queda es decir, que ha sido un placer, y ya, gracias a todos, se ha quedado corto, eh, para mí se ha quedado corto, podríamos haber hecho más, pero bueno, ya con esto, bueno, después sacaremos películas, sí, ha sido, ha sido impresionante, ha sido impresionante, bueno, creo que ya haremos, una segunda parte, para, para la semana, sí, suena un ruido. Muy bien, de esta manera, terminamos, alternativas a terrestres, en la noche de hoy, se despedía, Juan Blancamp, de Código OVNI, programa que desarrolló, en la noche de hoy, de una manera, magistral, porque fueron, casi 10, 12 personas, investigadores, sky watchers, como lo dijo él, y parte de este programa, él, que lleva adelante, Código OVNI. Muchísimas gracias, estimados oyentes, esperamos que, haya sido de ayuda, de, de más elementos, para reflexionar, para pensar, acá, se expresaron, personas que asistieron, a este evento, hecho allí, en, en el Auditorio Nacional, de México, con el señor Jaime Maussan, y algunos otros, que no participamos, que no lo, lo pudimos ver en vivo, pero que hemos visto, algunas cosas, en la periferia, después del evento, y que por supuesto, escuchar a estas personas, nos da más elementos, para ir entendiendo, y comprendiendo, cómo va, toda esta historia, de la ufología, un paso más, como decía el señor, Fernando Silva, del programa, Señal, y Misterios, es, un tema más, que no trasciende, más allá, de lo que ha hecho, el señor Jaime Maussan, después, todavía queda, muchísimo material, para, seguir, pensando, de qué manera, podemos ajustarnos, nosotros, como seres humanos, ante semejante realidad, nada más, nos vamos con este tema, que Richard Buzone, nos preparó, para la noche de hoy, y muchísimas gracias, a los amigos, que estuvieron allí, en, en Ustream, ya se trasnocharon, estuvieron hablando, de un montón, de temas, que me parece, que va a ser, temas también, para tratar, a manera de debate, muchas gracias, a todos, a Cuarillo, Lifou, a Daniel, que apareció allí, en el chat, también, haciendo sus comentarios, con otros temas, bueno, muchísimas, Omar Gutiérrez, allí de Venezuela, bueno, todos los amigos, mañana hay que trabajar, los amigos, que tienen que ir, a sus oficinas, nada más, por hoy, y nos vamos, con el temita, de Richard Buzone, muchas gracias.